Lo importante es escucharte a vos en este rato, como siempre, a los que le vayan surgiendo dudas, van haciendo las preguntas en el chat, podemos en algún caso interrumpirlo al doctor Müller mientras estaba exponiendo, y si no al final de su intervención le hacemos las consultas. Como saben, esto va a durar una hora aproximadamente, y después vamos a tener la segunda parte de este tercer módulo, que es toda la cuestión de publicidad, con el doctor Jorge Zulín. Así que, Germán, vos sabés que es un gustazo tenerte, ya has estado en otro de nuestros cursos de promotores, la virtualidad nos da esta hermosa posibilidad de que vos estés tan lejos, pero que te puedas venir a contarnos y a hablar un poco de estas cosas de las cuales sabés y mucho, y por supuesto, desde Consumidores Responsables, desde la Universidad Popular Alejandro Korn, y todos los alumnos, por decirlo de alguna manera, que están participando, te agradecemos mucho que nos acompañes. Así que adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Ser invitado de nuevo es todavía más satisfactorio, quiere decir que no fue tan malo la primera vez, así que me siento bastante más tranquilo por eso. Efectivamente, estos medios virtuales nos permiten encontrarnos a pesar de la distancia, aunque estaría bueno que alguna vez me inviten en serio para allá, y compartimos, iba a decir empanadas, pero eso ofrecemos los tucumanos cuando vienen aquí, así que algo se les ocurrirá y será bienvenido. Bueno, no quiero haceros perder mucho tiempo porque ustedes vinieron aquí, en un día bastante extraño para todos, a escucharme hablar de este contrato, que quizá también podamos calificar de extraño, un contrato bastante desconocido en otros lugares, aparentemente un invento de por aquí, que tiene una serie de particularidades que lo hacen único, no a este en sí, para compra de automóviles, sino en general la idea de los sistemas de capitalización y ahorro, existe en otros lugares, pero me parece que en Argentina cobra una particular importancia debido a nuestras crisis crónicas, vinculadas con la inflación, con la dificultad para acceder a determinados bienes particularmente onerosos, como es el caso de los autos. Así que yo voy a tratar de hacer un paneo de algunas características y algunas situaciones abusivas que se van detectando del contrato, específicamente de este tipo de contrato, no de todos los sistemas de capitalización y ahorro, sino de aquellos que están previstos para la compra de automóviles por grupos cerrados. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Espérenme un segundito que... Ahí vamos. A modo de adelanto, como para ir viendo de qué estamos hablando, partimos de esta definición que trata en un par de renglones, unos cuantos renglones, darnos una idea de un contrato que en realidad es muy difícil de aprender en tan pocas palabras. Porque, como vamos a ir viendo, tiene una cantidad enorme de situaciones, de vicisitudes, por las que va pasando el consumidor, que incluso podríamos ir cambiándole el nombre, el rol que va teniendo el consumidor, porque empieza siendo un adherente, que después se transforma en ahorrista, que después puede ser adjudicatario, adjudicatario el que le entregan el auto o no, deudor prendario. Y vamos pasando, entonces, por un montón de escenarios que nos presenta un contrato que, por lo general, tiene entre 7 y 10 años de duración, que es muchísimo tiempo para nuestro país y creo que para cualquier lado. Estamos hablando, entonces, de un contrato por el cual el suscriptor, que será nuestro consumidor genérico, paga una cantidad de dinero en cuotas a los fines de comprar un bien, acá estamos hablando de la causa fin del contrato, para que el consumidor entra, pero en realidad no está comprando un auto, como lo vamos a ver más adelante, cuya entrega, la entrega del auto, tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumpla alguna de las condiciones de adquisición prevista en el contrato, que en estos contratos son por sorteo o por licitación. Hay otros contratos que no son de los que vamos a hablar hoy, por ejemplo, que incluyen por puntaje, que son los que suelen incluir la entrega de sumas de dinero y que son todavía más complejos, por no usar la palabra tramposos, en donde el consumidor realmente no entiende muy bien cuándo va a recibir el dinero y suelen creer que se trata de un contrato de mutuo y no es un contrato de mutuo. Acá pasa lo mismo, el consumidor suele creer que es un contrato de compra-venta y no es un contrato de compra-venta, como vamos a ir viendo y es una de las grandes dificultades que se plantea porque partimos de la idea de que vamos a recibir el auto, por ejemplo, en un momento cierto o a un precio cierto y ninguna de esas dos condiciones se van a dar en el contrato. Decíamos, hay muchos tipos de sistemas de capitalización y ahorro, han sido distinguidos o calificados, clasificados, según que tengan un objeto, por objeto, la entrega de un bien, de uno o más bienes o de dinero, en nuestro caso es automóviles, que es una regulación específica, y según el número de suscriptores tenemos de ciclo abierto o cerrado. Estos son círculos cerrados, en el sentido de que siempre van a tener la misma cantidad de ahorristas que forman el grupo. No van a ser necesariamente las mismas personas, pero siempre van a ser la misma cantidad. Si uno sale, entra otro en su lugar y va a ser, como se suele identificar, grupo tal, orden tal. Esa identificación puede cambiar con relación a la persona, pero va a seguir siendo la misma identificación dentro del grupo. La complejidad del contrato va a hacer que, por ahí yo diga cosas adelantándome lo que voy a decir después, y ustedes no entiendan de lo que yo esté hablando, así que van mandando preguntas, tengan un poquito de paciencia hasta que lleguemos a desarrollar esta idea inicial de qué vamos a hablar. Por lo pronto, entonces, círculos de ahorro para la adquisición de automóviles por grupo cerrado. Aquí vamos a tener siempre una cantidad predeterminada de adherentes que va a ser el doble de la cantidad de cuotas del contrato. Es decir, en los contratos de 84 cuotas, que eran los más habituales hasta hace poco tiempo, vamos a tener 168 adherentes que forman parte de ese grupo. A su vez, cada administradora de plan va a tener miles y miles de grupos. Quiere decir, entonces, que yo cuando suscribo un plan de ahorro, lo que estoy haciendo es entrar a un grupo en el que va a haber otras 167 personas adherentes al grupo y entre todos vamos a comprar autos. Todos los meses vamos a aportar la cantidad necesaria entre los 168 para comprar los dos autos que se van a entregar uno por sorteo y uno por visitación. La ecuación se repite si estamos hablando de un plan de 120 cuotas, 10 años, serán 240 adherentes y se van a entregar dos autos por mes. Esto es fundamental para entender la lógica del sistema y del contrato y va a ser determinante para que veamos luego cómo se calcula la cuota. Decimos entonces, yo entro a un grupo con otras 167 personas que desde ya no conozco. Lo primero que se habla es que es un contrato de colaboración, contrato medio solidario en donde yo me junto con otras personas. Todo eso claramente no es cierto, es una ficción. El grupo no tiene entidad jurídica, no tiene, no designa representantes, más allá de que aparentemente da una especie de mandato al administrador del plan. El grupo solo se reúne por convocatoria del administrador en determinadas situaciones muy, muy, muy extrañas y específicas. Por lo general la gente nunca llega a tener una asamblea. Primer tema muy discutido. No es cierto que nosotros formemos parte de un grupo. claramente yo no conozco a esas otras 167 personas. Decía, esto es fundamental para entender cómo se calcula la cuota porque el valor de la cuota, de la alícuota o cuota pura, según la empresa de la que estemos hablando, va a resultar de dividir el valor del auto en la cantidad de cuotas del plan. En este caso tomamos un valor redondo para facilitarlo, lamentablemente ha quedado desactualizado, ¿no? Un auto hoy vale arriba de 3 millones de pesos, pero bueno, el ejemplo no sirve para ir entendiéndolo. Hace un par de años ese numerito era 350.000. Entonces, la alícuota va a surgir de dividir el valor del auto dividido en la cantidad de cuotas que yo voy a pagar. Yo dije valor del auto, los contratos dicen valor móvil del bien tipo. Los contratos tienen una especie de tesauro, una especie de diccionario al principio con definiciones porque no usa palabras comunes. Yo me pregunto por qué en lugar de bien tipo no dice el automóvil, en lugar de valor móvil dice el precio del auto, que sería algo más comprensible. Bueno, el contrato está lleno de definiciones como esas que lo hacen, que demuestran la enorme dificultad que tiene de la que veníamos hablando. Yo sostengo y sé que no es muy simpático lo que voy a decir, que esta es la única manera de establecer el valor de las cuotas de acuerdo con el sistema del que estamos hablando. Es decir, para mí no va ni el valor del dólar, ni el valor de la canasta familiar, ni el aumento del coeficiente de variación salarial, ni nada de eso. La única forma que tenemos de determinar de una manera concreta y real el valor de la cuota es el valor del auto al día en que se emite la boleta dividido en 84 o en 120 o en la cantidad de cuotas que tengamos. ¿Y por qué digo esto? Porque la lógica del sistema es que yo todos los meses mi grupo tiene que tener la plata necesaria para comprar los autos. Si yo junto menos plata no alcanza para comprar los autos y todos los meses hay que comprar dos autos. Esto no quita que haya algunos abusos luego a la hora de determinar el valor móvil del bien porque el valor móvil o el valor del auto tiene que ser el valor real de mercado, el valor más bajo de mercado porque en realidad nosotros no estamos comprando un auto financiado nosotros estamos junto con el resto del grupo comprando un auto de contado cuando la administradora va y compra los dos autos para nuestro grupo tiene toda la platita junta y se la entrega al fabricante o importador completa en ese momento con lo cual no debería haber sobreprecios sino todo lo contrario deberían hacernos un descuento por comprar lo de contado y por asegurarle que la administradora va a comprar una gran cantidad de autos todos los meses esto seguramente vamos a volver varias veces sobre esta idea hasta acá tenemos cuota pura o alícuota que es el principal concepto que vamos a tener en cuenta para tratar de empezar a entender el contrato cuando Henry recién les contaba del concurso ese que ganamos con la asociación hay dos calculadoras en nuestra página web una de ellas la idea es que uno ponga el valor del auto por ejemplo 3 millones de pesos qué tipo de plan está contratando si es un plan 100% 80-20 o 70-30 que ya vamos a hablar de esto y la cantidad de cuotas y el sistema va a devolver cuánto es la alícuota cuántos son los gastos por administración como para tener una idea más o menos de cómo calcular la cuota para después entender las boletas que son incomprensibles en la mayoría de los casos la cuota pura o alícuota es el principal componente de la cuota luego tenemos otros componentes derecho de suscripción cuando ingreso al contrato yo tengo que pagar además un 3% 2,5% según la empresa del valor del auto en ese momento que es mucha plata por lo que suele prorratearse en X cantidad de cuotas al principio del plan a veces son 3 a veces son 6 a veces son 12 lo cual hace que se sume un ítem más a mi cuota muchas veces pasa que la gente se suscribe al plan empieza a pagar paga por ejemplo 4 o 5 cuotas y deja de pagar en ese momento luego cuando espera que le devuelvan la plata dice yo tengo derecho a que me devuelvan las 4 o 5 cuotas que pagué y la empresa le dice no, no solo no le vamos a devolver sino que usted nos debe a nosotros ¿y por qué? porque desde el momento en que uno entra pasa a ser deudor del derecho de suscripción entonces te quitan eso y si el derecho de suscripción es el 3% y yo con cada cuota pagué el 1,19% el valor del auto quiere decir que si pagué 3 me queda muy poquito a favor ¿no? descontamos el 3,60% del valor del auto que yo pagué le descontamos el 3% que debía el derecho de suscripción y le descontamos la multa entonces lo más probable es que todavía yo quede con deuda tema que en general la gente no comprende después tenemos el derecho de adjudicación que también se paga por única vez en este caso en el momento en que resulto adjudicatario antes de que me entreguen el auto yo tengo que pagar otro 1 o 2% según el contrato en ese momento y también es mucho dinero para disponerlo todo junto yo creo que en todos los aspectos del contrato es fundamental la información y el asesoramiento al consumidor que no entiende todas estas cosas y que suele sorprenderse se sorprende al final del plan cuando le dice o en el medio cuando le dice usted nos debe plata por el derecho de suscripción o se sorprende cuando resulta sorteado y además de cumplir una serie larguísima de requisitos muy complejos tiene que ir a pagar el 1 o el 2% del valor del auto plata de la que por lo general no dispone estos dos ítems se dan solo en momentos determinados no durante toda la vida del contrato luego tenemos los cargos administrativos que vendrían a ser los honorarios que nos cobra la administradora del plan la administradora del plan es con quien realmente nosotros contratamos no es ni el concesionario ni el fabricante o importador es una sociedad diferente creada al único fin de administrar planes de ahorro yo no estoy comprando o contratando un círculo de ahorro con Renault sino con plan Rombo sociedad anónima de ahorro para fines determinados no lo estoy haciendo con el concesionario de Ford en mi ciudad sino con plan Óvalo sociedad anónima de ahorro para fines determinados y así sucesivamente todos tienen el sociedad anónima de ahorro para fines determinados CISA círculo de inversiones sociedad anónima unipersonal es la de Peugeot y Citroën y las otras en general suelen tener el mismo nombre que la empresa Volkswagen sociedad anónima de ahorro FCA es la fábrica importadora de Fiat de Jeep FCA sociedad anónima de ahorro para fines determinados otra cosa que en general la gente no sabe la gente aquí se enoja con el concesionario se enoja con el fabricante sin tener en cuenta que en realidad contrató con la administradora lo que no quiere decir desde ya que concesionario y fabricante no tengan responsabilidad en muchísimas por no decir en todas las situaciones que se van dando en la vida del contrato desde ya que el administrador y el fabricante el fabricante controla al administrador por lo general porcentaje altísimo de las acciones de las administradoras son propiedad de los fabricantes además de que está la apariencia hay logos por todos lados en realidad yo sigo viendo el mismo logo del fabricante cuando voy al concesionario están los logos del fabricante tienen como digo muchas veces el mismo nombre tienen muchas veces el mismo domicilio así que la vinculación entre las empresas es más que evidente luego voy a pagar seguro de vida durante toda la vida del contrato y seguro del auto una vez que yo tengo el auto y mientras tenga deuda una vez que yo cancele el total de las cuotas ya no voy a tener que pagar más o cancelarlas anticipadamente los cargos administrativos suelen ser el 10% del valor del auto que como la cuota es proporcional al valor del auto en realidad yo todos los meses voy a pagar el 10% de la licuota lo voy a pagar como cargo administrativo si hay alguna duda me la vas diciendo porque yo no voy leyendo el chat aquí tenemos un cuadrito que está en los contratos que me parece que simplifica y permite entender en un caso concreto este es el de Toyota cómo funciona esto que yo les vengo diciendo si ustedes se fijan tenemos las columnas de la A a la H yo tomé como modelo el contrato de 84 meses es decir la columna H la última luego se fueron sumando 100, 120 cuotas según el contrato entonces tenemos duración de meses 84 cuotas cantidad de rentes el doble 168 integración mínima son 24 cuotas esto quiere decir que si yo antes de haber pagado 24 cuotas resulto adjudicatario me van a hacer que complete las 24 cuotas si yo resulto adjudicatario en la cuota 22 voy a tener que integrar 22 perdón en la cuota 2 voy a tener que integrar 22 cuotas más para que me den el auto otro tema que si no me lo informan adecuadamente y dinámicamente me puede hacer meter la pata porque disponer de 24 22 cuotas todas juntas más el derecho de adjudicación y que probablemente todavía esté pagando el de suscripción puede hacerse muy pesado para pagar luego dice qué porcentaje del auto pagamos con cada cuota el 1,19% del auto yo lo pago con cada cuota que surge de dividir 100 en 84 la carga administrativa es el 10% de ese valor es decir 0,119 que es el honorario que yo pago mes a mes después tenemos derecho de admisión o de suscripción que decíamos recién el 3% derecho de adjudicación el 1% en ambos casos el valor total del auto no todos los contratos tienen el mismo los mismos porcentajes el máximo es el 5% entre los dos de esto podemos decir que el costo financiero total es del 15% o en este caso del 14% que se compone del 10% del valor del auto más el 3% del derecho de suscripción más el 1% del derecho de adjudicación termina siendo un costo financiero bajísimo si lo comparamos con otros contratos de financiación y acá se ve claramente esta idea más allá de que los precios nuevamente han quedado desactualizados esto es sacado el mismo día de la página de Toyota y la idea es comparar lo que dice arriba que es un contrato prendario y lo que dice abajo que es un contrato de círculos de ahorro si ustedes se fijan en la parte de arriba tenemos que para financiar a 72 meses que es el que está seleccionado me financian en total 767 mil pesos no sé si lo ven marcadito ahí en verde con un óvalo 767 mil pesos no era el total del auto que valía si lo ven abajo 884 mil 500 y pico es decir no me financian el 100% me lo financian a 72 meses con una cuota promedio de 36 mil lo van viendo esto lo estoy diciendo arriba yo se lo señalaría pero igual no lo verían si lo señalo acá creo que está más o menos claro ¿verdad? son 72 cuotas promedio de 36 mil 628 pesos para financiar más o menos el 80% del valor del auto es decir que los otros 120 mil pesos tendría que ponerlos yo de mi bolsillo todo junto en cambio para el círculo de ahorro si se fijan abajo la cuota promedio es de 11 mil y pico de peso la tercera parte ustedes me dirán bueno pero estoy pagando 84 cuotas sí pero estoy financiando el 100% del auto la tercera parte cuesta una cuota de círculo de ahorro frente a un contrato prendario ¿por qué? porque en el contrato prendario tenemos un costo financiero altísimo los intereses que se pagan hoy son muy muy elevados en el contrato de círculo de ahorro tiene costo financiero pero no tiene intereses de aquí yo saco mi idea de que es un contrato de utilidad social es muy importante el contrato para que la gente pueda acceder a comprar autos porque nadie en este país nos financiaría a 84 meses un bien que vale 3 millones de pesos sin cobrarnos intereses y sin cubrirse de la inflación me parece que en esto estamos todos de acuerdo ¿por qué exigir a una empresa que lo haga? si nosotros mismos tampoco lo haríamos entonces creo que es un contrato de gran utilidad que tenemos que tratar de defender en la medida en que evitemos una serie de muy importantes abusos que se vienen dando para tratar de equilibrarlo pero en muchos casos el problema no va a ser del sistema sino que va a ser bueno de la situación económica en la que vivimos entonces ventaja del contrato evita el financiamiento externo supuestamente nadie nos presta plata somos los integrantes del grupo los que ponemos todo el dinero por eso se habla de un contrato de financiación para el consumo indirecto porque nadie me lo presta nos lo prestamos entre todos pero un contrato de financiación en definitiva porque yo no tengo que disponer de todo el dinero junto y en este caso concretamente para poder comprar un auto desde ya que vamos a tener presente que hay una gran serie de contratos conexos la conexión contractual está muy importante muy presente porque como decíamos tenemos el concesionario que es la cara visible con quien yo contrato y quien luego tendrá un rol fundamental por ejemplo a la hora de entregar el auto y de asesorarme sobre los pasos a seguir tenemos la administradora del plan que en principio es una entidad financiera lo que hace es administrar el dinero de todos nosotros para usarlo para comprar los autos y entregar los autos el fabricante o importador que es quien produce el bien y lo entrega y quien fije el precio no es un rol menor aunque el precio en realidad lo debería fijar el mercado los seguros que aparecen y que hemos mencionado hace un rato entre todos ellos tiene una finalidad económica común si nosotros no entendemos esa finalidad económica común no vamos a entender el contrato porque los contratos aisladamente no van a tener sentido yo voy al concesionario a celebrar el contrato porque la administradora dice que va a manejar la plata porque a su vez la administradora tiene un convenio con el fabricante por el cual se garantiza que van a tener suministro de autos si todo eso no funciona el sistema no funciona vamos a pasar esto rápidamente como decía hay quien dice que se trata de un contrato colaborativo la naturaleza jurídica del contrato ha generado arduos debates no es que sea un tema menor no lo es claramente pero no vamos a entrar en eso porque se nos puede hacer aburrido y complejo me parece que podemos ser más prácticos el tema es que el contrato existe para mí es un contrato que tiene tipicidad social por lo menos y que además tiene tipicidad porque está regulado con bastante detalle por la resolución 8 barra 15 de la inspección general de justicia lo cual no creo que sea un contrato atípico como decíamos en principio en una situación ideal no hay fondos exógenos toda la plata la aportan los mismos suscriptores los 168 pagamos la 84a parte del valor del auto alcanza el dinero para comprar dos autos eso en una situación ideal que difícilmente se da porque si uno de ellos no paga entonces ya no se puede comprar los dos autos porque no alcanza el dinero y en determinada situación no va a alcanzar ni siquiera para entregar uno de los autos que debería haber sido lo que viene pasando en Argentina hace muchos años y no pasa lo que nos hace suponer que en realidad si hay aportes de capital que vendrán probablemente de la misma administradora de la fábrica para evitar que el sistema colapse y deje de cumplir luego hay un tema con los intereses cuáles son los intereses que están en juego el consumidor su causa fin es recibir el bien el fabricante es vender autos y el administrador es intermediario en esto con una actividad netamente financiera lo que tenemos que tener en claro es que los intereses no son compartidos yo no comparto intereses con los otros 167 al contrario yo quiero recibir el auto antes que ellos no vamos juntos de la mano por una finalidad común claramente la administradora no tiene el mismo interés que tengo yo sin embargo aparentemente si tiene el mismo interés que tiene el fabricante vender autos entonces como decimos entre ellos entre los proveedores hay un este un grupo económico que comparte intereses y que no debemos perder de vista porque luego vienen ambas empresas y dicen yo no tengo nada que ver el concesionario dice yo no tengo nada que ver el fabricante dice yo no tengo nada que ver el administrador dice yo no tengo nada que ver el que se quedó con la plata fue el otro el que se demoró una entrega fue el otro por eso yo decía en general va a haber una responsabilidad compartida de todos ellos porque hay conexidad hay apariencia hay una confianza generada etcétera etcétera crean a las empresas si uno entra a la página web de cualquiera de los fabricantes va a encontrar inmediatamente el link para el plan de ahorro es una manera sencilla sin riesgos si se quiere no sencilla pero si sin riesgos de ubicar todo el stock o una parte muy importante del stock que ya tienen determinado en la cantidad de grupos que ha armado es decir ellos pueden saber hoy a ciencia cierta cuántos autos tienen que entregar el mes que viene y el siguiente y el siguiente y el siguiente durante 84 meses que ya los tienen cautivos a los consumidores ahí para todo esto reciben dinero del ahorro público por el cual no solo que no pagan nada nadie nos paga intereses por esa plata que vamos aportando sino que además nos cobran ese cargo por administración ese 10% que va a modo de honorarios es decir que encima se benefician con esto todo el sistema lo bancamos nosotros y yo decía sin riesgo las empresas nunca corren riesgo en esto porque el riesgo de la inflación lo corremos nosotros si sube el auto lo pagamos nosotros el riesgo de que el auto deje de importarse o fabricarse lo corremos los consumidores el riesgo de que todos los riesgos los corremos nosotros ningún riesgo va por cuenta de la administradora o del fabricante yo decía es fundamental el asesoramiento en todo momento antes de entrar para que yo entienda debidamente que no estoy comprando un auto en cuotas me parece que estoy re mal con el tiempo vamos como 40 minutos recién empiezo porque si yo creo que estoy comprando el auto en cuota yo debería saber más o menos cuándo lo voy a recibir al auto y no lo sé si yo estoy comprando el auto en cuota yo debería tener los valores de la cuota y no los tengo porque los valores van aumentando en cambio en un contrato prendario también puedo financiar el auto pero sé cuándo lo voy a recibir y en principio salvo que sea un uva sé exactamente cuál va a ser el valor de las cuotas durante todo toda la vida del contrato entonces el círculo de ahorro que puede ser muy útil en determinadas situaciones claramente no lo es en muchas otras es fundamental que el el pretenso suscriptor entienda esta situación luego hablamos de los contratos 100% 80-20 o 70-30 son tres modalidades habituales ¿qué quiere decir esto? en el 100% yo financio todo el valor del auto en los contratos 80-20 o 70-30 no financio todo financio el 80% o el 70% tiene una razón de ser que puede ser muy útil si yo tengo un usado por ejemplo y digo bueno yo lo vendo al usado cuando resulta adjudicatario me pagan y con eso pago ese 20 o 30% que no estoy financiando pero lo voy a tener que pagar todo junto cuando resulta adjudicatario en el 100% yo financio todo el valor del auto en el 80% 80-20 financio el 80% el 20% restante lo tengo que pagar todo junto si yo vendo el usado tengo el dinero si yo no tengo un usado para vender no me sirve ese sistema salvo que tenga el dinero de otro lado porque lo que me va a pasar como decíamos recién es que gano el sorteo por ejemplo y me dicen bueno ahora tienen que venir y pagar derecho de adjudicación tienen que pagar flete y patentamiento y no tiene que pagar el 20% no hay forma de que yo tenga todo ese dinero junto si yo no estoy advertido de esa situación lo más probable es que me lleve una sorpresa desagradable que pierda esa adjudicación y las sanciones por perder la adjudicación suelen ser pesadas porque por ejemplo luego de 3 adjudicaciones perdidas ya no puedo seguir participando porque nadie me garantiza que yo voy a salir lo más probable es que no vuelva a salir sorteado en bastante tiempo o que no pueda volver a ganar una licitación entonces es fundamental que durante toda la vida del contrato me informen y me asesoren luego también durante toda la vida del contrato vamos a aplicar reglas básicas de responsabilidad de estándares de valoración de conducta que surgen del código civil y comercial no nos vamos a detener demasiado en esto si bueno este maravilloso 1725 que dice que establece el estándar de valoración de conducta no podemos valorar igual la conducta del fabricante del administrador del plan o mía que no entiendo dónde me estoy metiendo que no sé cuánto vale el auto hoy que no sé cuánto valía el mes pasado que no sé cuándo van a dejar de fabricar el auto que no sé tantas cosas sobre lo que va a pasar mientras que ellos sí sí lo saben y tienen que actuar con la responsabilidad que eso implica luego aplicaremos las normas sobre cláusulas abusivas tampoco vamos a entrar demasiado en esto si una breve referencia al tercer tipo que son las cláusulas sorpresivas son cláusulas que no necesariamente son abusivas en abstracto pero que sí lo son cuando yo no estoy esperando que pase esto y cuando hablamos de consumidores hay muchas situaciones en un contrato tan complejo que no estoy esperando que pase porque nunca entendí que iba a pasar eso perdón que pase rápidamente esto pero si no no vamos a llegar a ver lo otro básicamente estamos hablando de cláusulas que implican un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de ambas partes cuando yo hablo de ambas partes estoy hablando por un lado del consumidor y por otro lado del grupo económico que a veces van a ser todos los integrantes del grupo económico incluyendo el concesionario a veces va a ser concesionario solo a veces va a ser fabricante solo a veces va a ser fabricante y concesionario según el caso la resolución 8 barra 15 de la IGJ tiene una lista de cláusulas negras por llamarlas así que son estas que van a estar prohibidas siempre van a ser abusivas siempre por ejemplo la prórroga de jurisdicción la inversión de la carga aprobatoria eximir de responsabilidad a la administradora por las acciones de la concesionaria esto es muy habitual ya lo vamos a ver en los contratos suele haber una cláusula en rojo en donde la administradora dice yo no me voy a hacer cargo de lo que te diga el concesionario para mí te está diciendo sabemos que te van a mentir pero nosotros no nos hacemos cargo de esa mentira sabe que no te vamos a cumplir lo que ellos te prometen luego eso se fue cambiando y ya no dicen te van a mentir y no te vamos a cumplir dicen te van a mentir y para que nos demos cuenta que te están mintiendo lo que vos tenés que hacer es avisarnos que te están mintiendo para que nosotros te digamos que no te vamos a cumplir bueno me parece que estamos hablando lo mismo ya vamos a volver sobre ese tema bueno y otras cláusulas que están aquí y que luego ustedes podrán ver tranquilos que se establecen como abusivas claramente y que a pesar de que la resolución ya tiene varios años y que en realidad viene de una serie de resoluciones con cláusulas prohibidas parecidas a veces encontramos cláusulas muy similares en los contratos decíamos que la manera de calcular el valor de la cuota es dividir el valor del auto el valor móvil del bien tipo al día de la emisión de la boleta tomamos cuánto vale en el mercado lo dividimos en 84 120 lo que sea esto es de mayo de 2018 si no recuerdo mal fíjense que en ese momento todavía las empresas informaban precios ahora no informan precios si vos querés saber cuánto vale cualquier auto que se te ocurra entras a la página de hoy no tiene precio demanda al concesionario que lo preguntes en ese momento todavía sí y encontrábamos que en la propia página del fabricante este auto se vendía 329 mil pesos sin embargo para los círculos de ahorro se vendía 400 o se tomaba el valor 494 mil 200 una diferencia enorme de dónde surgía esto y bueno ellos decían lo que pasa empezó una crisis fue en mayo de 2018 una de las tantas crisis hizo que los valores del auto suban estrepitosamente se dejaron de vender auto y empezaron a sacar promoción el tema es que la promoción no se respetaba para los planes de ahorro decían bueno los concesionarios sabrán si ellos pierden plata con esto pero el valor de lista del auto es este bueno la resolución dice que el valor que tiene que tomarse tiene que ser el mismo que toman los concesionarios con los mismos descuentos y bonificaciones recién decíamos Gersi por ejemplo decía que tendrían que hacerme un descuento incluso ni siquiera el valor al que lo puede vender el concesionario vendémelo al mismo precio que lo compra el concesionario hacerme un descuento porque nosotros estamos financiando nosotros te estamos financiando a vos la fabricación del auto esto no se viene respetando en general se han detectado muchísimos casos de grandes diferencias entre el valor de mercado del bien y el valor que se toma para los círculos de ahorro si pudiéramos probar eso entonces podríamos exigir que nos devuelvan esa plata que nos han cobrado de más luego suele haber cláusulas abusivas con relación al cambio del bien por parte del adjudicatario a lo largo de la vida del contrato que son como decíamos 7 10 años es muy probable que alguien cambie de opinión puedo ser yo como consumidor puede ser el fabricante puede ser que el auto ya no se venda más por una cuestión técnica por ejemplo hay autos que ahora se han dejado de vender por cuestiones de seguridad que se exigen y que estos autos no tienen puede pasar que se dejen de importar por alguna limitación etcétera etcétera si yo adjudicatario quiero cambiar el modelo por el que venía ahorrando primero desde ya tienen que ser de la misma fábrica con lo cual yo quedo cautivo ahí a mí me parece que si pudiéramos abrirlo y que yo pueda optar por un modelo de otra fábrica entonces la competencia entre las distintas fábricas haría mucho a favor nuestro pero hoy el sistema es yo tengo que optar sí o sí por un modelo de la fábrica yo tengo 5 días después de haber sido notificado de la adjudicación para decir no quiero este modelo sino otro uno más caro uno más barato o puede valer igual pero ser una camioneta en lugar de un auto no sé por ejemplo en cambio la administradora tiene la facultad suelen decir los contratos de aceptar o de negar esa solicitud y en caso de aceptarla hasta podrían ponerme un plazo adicional de entrega de 60 días más que el que ya está previsto que suele ser 60 75 días desde que yo presento la carpeta que implica que yo cumpla toda una serie larga de requisitos de la comodidad dentro de un rato para que recién entonces me tengan que entregar el auto acá yo encuentro un evidente desequilibrio primero porque para la empresa es facultativo ellos tienen se reservan la facultad de decir te doy el otro modelo o no te doy el otro modelo y encima aumentan un plazo que ya de por sí es largo e injustificado en todo sentido es injustificado porque como venimos diciendo yo no estoy financiando el auto no estoy comprando el auto financiado mi grupo no compra el auto financiado lo compramos contado ¿por qué tengo que tener peores condiciones que el consumidor que va con toda la plata junta? por otro lado tanto la administradora como el fabricante saben perfectamente que ese mes van a tener que entregar dos autos ¿por qué no los tienen en los autos listos? el plazo razonable sería el plazo necesario para hacer los trámites para las inscripciones ¿no? en el registro automotor miren nos ha llevado dos semanas una semana y media recién entonces lo puede retirar perfecto pero el auto tiene que estar listo acá la sensación que da es que lo empiezan a fabricar recién después de que yo termine de cumplir todo ese registro y fabricarlo le lleva 60 días cuando deberían insisto tenerlo en stock bueno además de ese plazo original pueden sumar otro plazo más lo cual parece bastante abusivo bueno la resolución 8 barra 15 en este artículo dice que el cambio por decisión del adjudicatario no importa modificación de las condiciones del contrato y el plazo de entrega del nuevo bien comenzará a correr a partir de que comunique esa decisión no son 60 días más son 5 días más y la sociedad no puede decir no te quiero entregar otro auto tiene que justificar la negativa por dificultades objetivas que tienen que haber sido comunicadas previamente a la inspección general de justicia tienen que demostrar que ese auto no entra más al país que ese auto estamos hablando de otro modelo que venden ellos mismos y que por hipótesis lo siguen vendiendo por eso yo tengo la posibilidad no es que yo quiero un Ford Falcon que ya no fabrican más fui a la lista de autos que venden ellos y dije no quiero este quiero este otro no debería haber inconveniente luego tenemos que el administrador o el fabricante decide cambiar el auto esto pasa con mucha frecuencia en algún momento se decía que cada 7 años los fabricantes cambian completamente de modelo este plazo me parece que suele ser bastante menor en algunos modelos vemos cambios a veces todos los años que son una letrita en la denominación el auto marca tal modelo tal XE y después sacan el XJ es una versión distinta y ya cambian el precio y nosotros muchas veces no entendemos por qué bueno así como nosotros tenemos esas limitaciones en el contrato y encima se nos pone un plazo más largo las empresas aparentemente no tienen limitaciones la única limitación que aceptan en los contratos es que el nuevo modelo sea un 20% más caro que el anterior y en ese caso recién yo tendré derecho a patalear y decir no yo me quiero ir de acá no quiero seguir en este plan bueno yo creo que no debería ser esa la única situación porque la resolución habla no recuerdo si está aquí la no la resolución habla de que el nuevo bien tiene que ser de características similares al anterior no es exactamente el mismo tampoco sería razonable a ver por lo general uno espera que si cambia el modelo a mí me den el modelo nuevo pero puede pasar que no yo tengo un caso por ejemplo de una gente que estaba ahorrando por un auto con baúl ese auto dejó de importarse aparentemente y el que le imponen es un auto sin baúl nosotros somos una familia numerosa necesitamos el baúl para viajar no tiene características similares el auto por parecido que sea y es de la misma marca no es una característica similar son dos tipos de autos distintos la empresa dice no como el aumento del valor no fue superior al 20% entonces nosotros podemos hacerlo sin siquiera preguntar nada y si usted no le gusta renuncia al plan con las sanciones pertinentes y espere que le devolvamos la plata al final la diferencia es muy sustancial acá también parece haber un abuso una gran asimetría entre lo que veíamos hace un ratito la empresa decide si acepta que nosotros cambiemos o no y nos aumenta el plazo mientras que cuando ellos cambian lo pueden hacer cuando quieran sin ningún derecho de nuestra parte esto que parece menor el tema de elegir el color yo creo que no lo es estamos hablando de un auto de gran valor cuántas veces uno compra un auto cero kilómetros en su vida muy pocas y si a mí me gusta así con todos estos colores yo debería tener el derecho a exigirlo en la medida en que forme parte de la paleta de colores que la empresa ofrece no estoy inventando nada simplemente estoy diciendo ustedes venden auto amarillo yo quiero un auto amarillo bueno los contratos suelen decir que yo puedo elegir color pero me van a dar el que quiera básicamente muchas veces me da a elegir entre tres pero insisto va a estar siempre sujeto a la disponibilidad de la terminal yo creo que aquí nuevamente en abuso como venimos diciendo no es una sorpresa para la empresa que tiene que entregar autos sabe perfectamente que a mi grupo le tienen que entregar dos autos ese mes se toman 60 días para entregármelo porque no podrían incluso fabricarme uno para mí del color que yo quiera en la medida insisto en que sea uno de los colores que la empresa ofrece encontramos nuevamente una limitación a nuestro derecho que parece desde mi punto de vista injustificada con relación a los plazos de entrega del bien venimos diciendo yo tengo que resultar adjudicatario para ser adjudicatario tengo que ganar el sorteo puro azar o la adjudicación la licitación mi oferta tiene que ser la más alta luego desde que yo resulte adjudicatario y me lo notifican yo tengo un plazo que suele ser muy breve de entre 5 y 15 días para cumplir una serie muy larga de requisitos complejos aparte tengo que pagar flete y patentamiento tengo que pagar a veces el derecho a veces no tengo que pagar el derecho a adjudicación a veces un porcentaje del valor del auto los gastos de la prenda contratar un seguro conseguir un garante a satisfacción del acreedor etcétera etcétera es muy difícil conseguir todo eso sobre todo cuando yo soy ganador de sorteo que me agarra de sorpresa yo no sabía que iba a ganar el sorteo y a partir de ese momento yo tengo un plazo de 60 50 75 días para recibir el bien si yo no puedo presentar la nota si a mí me la rechazan a la nota bueno estas son las cosas que voy a tener que pagar que tiene que estar en una cláusula especial si yo no cumplo con todo esto en el plazo previsto entonces lo que va a pasar es que yo voy a perder la adjudicación y como decíamos perder la adjudicación puede significar que yo no vuelva a salir adjudicado hasta el final del plan y además si yo pierdo X cantidad de adjudicaciones ya directamente ni participo bueno también parece demasiado parece desequilibrado que a mí me impongan un plazo tan breve para cumplir con todos estos requisitos 15 días frente a los 75 que se toman para entregármelo cuando para ellos no hay sorpresa y para mí sí y además en la sanción para mí la sanción es que yo pierdo la adjudicación puede ser que no recibe el auto hasta el final del plan o quizá nunca mientras que para la administradora del plan las sanciones que me van a pagar la tasa activa sobre el valor del auto en algún caso la tasa activa más el 20% sobre el valor del auto que no me soluciona el problema no me soluciona el problema mientras aparte con la inflación que hay vamos a pensar tranquilamente que es un negocio para la empresa no entregarme el auto yo entiendo además que esa sanción no es una cláusula penal no lo es porque no lo dice no dice que eso va en reemplazo de cualquier otra indemnización y si lo fuera sería abusiva porque evidentemente no es compulsiva para el deudor que en este caso es la administradora es decir una cláusula penal abusiva por baja bueno luego tenemos una situación que ni siquiera es una cláusula viene de la resolución que dice que dentro de los 15 días corridos de que yo pagué todos esos gastos para que me entreguen el auto yo puedo pedir por medio fehaciente que me rindan cuenta y vencido ese plazo se me tiene por conforme esto me parece por empezar sorpresivo ni siquiera es una cláusula no sería una cláusula abusiva es una norma inconstitucional pero además a quien se le ocurre que yo voy a tener un plazo tan breve para pedir que me rindan cuenta la rendición de cuenta debe ser automática porque esto no lo dije se entiende que la administradora en los contratos dice que la administradora es una especie de mandatario mío si es un mandatario mío se supone que está protegiendo mis intereses entonces si está protegiendo mis intereses y me cobra de más o permite que alguien me cobre de más no está cumpliendo con su función función que por otro lado yo estoy esperando que cumpla entonces claramente me sorprende que no lo haga y que encima me diga pero pasaron 15 días usted no nos pidió la rendición de cuenta ahora ya no puede hacer yo creo insisto que debería hacerse automáticamente la rendición de cuenta y que este plazo no tiene ningún valor por ser inconstitucional la norma por sorpresiva y por abusiva porque lo que se estaría permitiendo es que alguien se enriquezca a mi cuenta bueno esto es lo que venimos diciendo aparentemente habría en este caso un conflicto de intereses por el cual la administradora se enriquecería ella o permitiría que el fabricante o el concesionario se enriquezcan cobrándome más de lo que correspondía estoy viendo el reloj porque estamos ahí bueno esto es más o menos más de lo mismo muy importante destacar que el hecho de que una cláusula o el contrato entero haya sido aprobado por la Inspección General de Justicia no implica que nosotros no podamos discutirlo porque en definitiva el juez el que tiene el último resorte para determinar si ese contrato o esa cláusula en particular es o no válida y en su caso declarar la nulidad por abusiva otro tema que yo sí mencioné por ahí al pasar es esta cláusula que pone suelen poner los contratos que son nulas las bonificaciones y compromisos que otorguen los concesionarios sin la debida autorización de las mismas las cláusulas no son todas iguales son más o menos parecidas suelen decir tenés que avisarnos lo que te prometieron y si no no avisas dentro de 15 días ponele se entiende que no nos hacemos cargo de alguna manera lo que dicen es nosotros solamente nos hacemos cargo esto dice la administradora de lo que nosotros pusimos en el contrato y si hay alguna otra cosa la tenemos que aceptar si nosotros no la aceptamos expresamente eso no se va a cumplir bueno esta cláusula nuevamente es sorpresiva nadie espera que me pongan una cosa así en el contrato me digan es probable que te mientan y nosotros no nos vamos a hacer cargo de esa mentira que pongan en nosotros la carga de informarle al administrador todo lo que me prometieron que no debían prometerme porque presuponen que yo sé qué es lo que pueden prometerme y que no yo tengo que ser un experto en estos contratos para decir no esto me suena raro esto yo creo que la administradora no se va a querer hacer cargo de esto me parece entonces le tengo que avisar que me están prometiendo esto para que me digan si lo van a cumplir o no bueno el artículo 6 de la resolución dice que las entidades administradoras administrador de los planes tienen que cuidar la debida promoción y celebración de los contratos la correcta y legal ejecución y dice y su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios que son el brazo ejecutor del contrato son quienes nos dan las caras son a quienes nosotros vemos son en donde aparece toda la apariencia valga la redundancia toda esta confianza que se me genera a mí se me genera a través del concesionario que insisto muchos consumidores creen que están contratando con el concesionario entonces claramente estas cláusulas van a ser abusivas en este caso por expresa disposición de la resolución pero además por todos estos argumentos que venimos desarrollando es evidente que yo confío en lo que me están diciendo no tengo por qué sospechar que me están mintiendo creo que me lo está diciendo un representante de la fábrica la gente no sabe que existen las administradoras entonces confía en toda esa apariencia de una gran multinacional que cree que no le va a mentir perdón que yo pase así rápidamente pero este nos queda poquito tiempo este es el único fallo que yo encontré de hace ya mucho tiempo por el cual se dispone que el deber el haber perdón el haber del adherente va a ser devuelto inmediatamente y no al final del plan esto requiere una explicación cuando yo dejo de pagar por algún motivo el contrato pasa a resolverse por mi falta de pago y yo tengo derecho a que me devuelvan el haber mi haber el haber del adherente que es la plata que yo ahorré una vez que el plan se liquide el grupo se liquide es decir transcurren las 84 cuotas al mes siguiente a mí deberían liquidarme lo que me tienen que devolver la cantidad de cuotas que yo pagué ese sería mi haber yo pagué 15 cuotas me deberían devolver 15 cuotas menos una multa del 4% si lo resolvieron por falta de pago del 2% si yo me fui solito con lo cual siempre lo recomendable es avisar mandar una carta documento y decir muchacho me bajo el plan no lo puedo seguir pagando les aviso que resuelvo porque entonces la multa va a ser de la mitad en algunos casos entonces en la situación ideal yo pagué de 15 cuotas me devuelvo en 15 cuotas menos el 2% 15 cuotas actualizadas ¿no? lo que suele ocurrir es que además de eso hay algunas otras cuestiones como por ejemplo que me digan no tenemos la plata porque el grupo no tiene la plata para devolver así que le vamos a ir devolviendo de a poquito a medida que vayamos recuperando en muchos casos lo que pasa es que no te la devuelven o que pasa mucho tiempo no te avisan tengo casos de que se tomaron 2 años para devolver la plata y te dicen bueno hace 2 años en 2020 la cuota pura era 10.000 vos pagaste 10 cuotas 11.000 pesos pero 100.000 pesos eran hace 2 años ahora la cuota pura es 25.000 no 10.000 bueno nosotros devolvemos eso con interés en la tasa activa que es mucho menos de lo que aumentaron los valores de los autos bueno tengo para mí creo que y la justicia me ha dado la razón que ese valor tiene que actualizarse porque si no nuevamente se le está dando la posibilidad al deudor en este caso de enriquecerse con el incumplimiento un incumplimiento eficiente la tasa activa era el 50% ponele que sea el 70% el auto subió el 100% entonces te estoy devolviendo la mitad de lo que debería devolverte es razonable que me lo devuelvan al final del grupo porque si al liquidarse el grupo porque como venimos diciendo la plata que nosotros aportamos se usa para comprar autos es decir cuando yo decido irme esa plata no está en el grupo y la parte la plata que va a entrar ese mes se va a dedicar a comprar los dos autos no tendrían que dármela a mí pero si tendrían que dármela al finalizar el plan inmediatamente para que me sirva tenga el mismo poder adquisitivo este fallo aislado como les digo que encontré dice que no que le tendrían que devolver en ese momento el haber del ahorrista pero no lo da como una solución general sino en este caso porque dice la administradora por lo menos pudo haber explicado la razonabilidad de la disposición porque se la devuelven al final y evidentemente no lo explicaron no creo que sea un fallo que sirva para explicar cualquier situación sino esta concreta en donde no hubo una información un asesoramiento una explicación de por qué no le devolvían la plata en ese momento como les decía en mayo de 2018 comenzó una crisis importante que lamentablemente no cesó de hecho fue aumentando ya en ese momento se decía que el 50% de los adherentes estaban en mora no estaban pudiendo pagar las cuotas las cuotas subieron monstruosamente esos valores que yo les daba 400 y pico de mil o 300 y pico de mil que valía el auto y valen 10 veces en 4 años 4 años y medio son 10 veces las cuotas el tema es que aumentaron mucho más que los salarios entonces cuando uno toma el porcentaje del salario que iba a pagar la cuota se da cuenta por qué la gente dejó de pagar no fue una decisión y por esto es la gran cantidad de juicios que están en todo el país y que siguen dándose permanentemente la situación de crisis es evidente hace mucho tiempo que se vienen esperando soluciones las soluciones que se dan son siempre parches de hacer alguna prórroga algún pequeño descuento pero bueno la solución final no aparece curiosamente se siguen curiosamente no creo que esto ratifica lo que yo decía al principio es el único medio por el cual un gran un gran porcentaje de la población argentina puede acceder a comprar un auto porque si uno ve cuánto le cuesta en un crédito prendario que según tengo entendido hay poca disponibilidad y ve cuánto le cuesta la cuota de un círculo de ahorro lo razonable que la gente se miente en el círculo de ahorro lo importante es que sea adecuadamente asesorado informado de cómo viene la mano de que la cuota va a ir aumentando otra de las calculadoras de los que yo le hablaba al principio que creo que ya están en la página de nuestra asociación compara los aumentos en los autos y los aumentos en los salarios cosa que vos digas si el auto aumentó un 70% y mi salario aumentó un 15% bueno va a llegar un momento en que yo no voy a poder sostener y no lo voy a poder seguir pagando creo que es información en asociamiento básico que tenemos que dar a la gente para que realmente entienda cómo viene la mano bueno con esto miren me excedí unos minutitos no más de la hora me apuré un poco pero me parece que la idea más o menos está hay otras cosas de las que podemos hablar es un contrato muy muy complejo pero bueno espero haberle sido útil y haber quitado alguna de las dudas bueno Germán sí muchísimas gracias la verdad que como vos decías en realidad habría que haber hecho una clase las dos horas para hablar exclusivamente de esto porque a ver a mí lo primero que se me ocurra hay alguna pregunta Santiago pregunta si el monto de la licitación se descuenta de las cuotas luego entiendo que sí van al final van al final digo yo lo vos dijiste en un momento bueno esto en un ideal bueno es quienes tenemos algunos años entendimos o vimos a muchos amigos a familiares a mis padres comprar su primer auto en este círculo solidario o este sistema solidario que era dividir el valor del auto por la cantidad de participantes y bueno era la posibilidad concreta de obtener un auto y creo que para mucha gente como vos decías sigue siendo esa posibilidad hoy el problema a mí me parece vos lo mencionaste son los abusos y son esta rara cosa que se mezcla que tiene mucho que ver ahora vamos a ver algo con Jorge de publicidad e información y publicidad engañosa digo pero que tiene que ver con esta situación de la falta de información la información a media digo cuando trabajaba en la defensoría del pueblo hemos atendido algunas situaciones donde venía una persona con un papelito escrito a mano donde Juancito el vendedor que para cuando empezó a reclamar el consumidor era Juancito no trabajaba más tal vez que le decía las primeras 10 cotas 5.000 todo un esquema que se rompía a los minutos yo creo que el problema y lo complejo de esto que vos decías esta conexidad porque bueno yo fui a la concesionaria pero no contrato con el concesionario sino con el administrador pero tampoco es con FIAT sino es una cosa dificultosa y que además como decís bueno y estoy en un grupo con gente que no conozco que no comparto ni siquiera porque como decís todos tratamos de ojalá me toque a mí el sorteo antes me lo adjudiquen antes para yo tener el auto está claro que a mí me parece que en algún momento como que algunas cosas que están escritas no se han controlado lo suficiente o que ahí hay una falla donde termina siendo que hasta algunas cosas que están escritas después no se cumplen digo en un momento se decía que una vez que te adjudicaban el auto vos ibas a poder optar entre varias empresas de seguro y hasta podías optar por la que vos quisieras y eso en general te dicen es esta y a lo sumo esta y en general el seguro para el plan de ahorro es mucho más caro y esto que vos mencionabas que mostrabas claramente con esas diferencias de valor en la página cuando se mostraba a veces vos ibas a gente que estaba pagando un plan de ahorro iba al concesionario y decía si lo compro ha contado cuánto sale un millón bueno y el valor que le figuraba a él era un millón cuatrocientos un millón trescientos bueno porque ese valor y que tampoco las promociones existían o se las 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 receptaban aquellos que estaban pagando el plan entonces me parece que es un tema para que fundamentalmente los consumidores las consumidores estemos como muy alertas a la hora de la información de no de no irnos contentos con eso que nos dice el vendedor pero que después no está nunca escrito o hasta hay algo escrito que dice todo lo que le haya dicho el vendedor no vale creo que esa es la la principal dificultad que tiene este tipo de de contratos que insisto hay todos conocemos a muchísimas personas que han podido acceder a un vehículo a través de este sistema pero también que se han ido encontrando nadie puede decir que no se ha encontrado con un montón de sorpresas que no se ha encontrado con una cuota que la esperaba de tanto que después fue de mucho más que cuando se lo adjudicaron le aparecieron un montón de gastos que nadie le había contado esto que vos mencionabas si me retiro en la cuota cuatro lejos de poder reclamar esas cuatro cuotas que pagué tengo que poner porque en realidad las primeras diez cuotas son como para la administración y así hay una serie de cuestiones que nunca se le cuentan claramente a los consumidores pero que además bueno son muy pocos los que leen esos largos contratos de letra chiquitita digamos a la hora de firmarlo todo el mundo confía no en quien está vendiéndole sino en Fiat o en Renault o en Toyota digamos que es lo que le da cierta garantía pero que se lo está vendiendo o esas administradores que después nada tienen que ver supuestamente con la con la empresa ¿no? porque digo el plan rombo como decías vos es Renault pero no es Renault y la concesionaria es de Renault pero no tengo nada que ver y uno no sabe a quién reclamarle dicho esto casi hablo más que yo más que vos yo dicho esto y lo tenemos a Jorge ya entre nosotros yo quiero darte unos unos minutos finales para que te agregues algo y agradecerte por supuesto por una vez más acompañarnos y traer un tema como te decía y como vos decías tan complejo y que todos creo que nos llevamos conocer un poquito más más que nada para estar prevenidos para poder prevenir algún amigo alguna amiga algún conocido no para que no se meta en un plan sino que sepa todas estas aristas difíciles que tienen ¿no? Así es bueno fue brillante tu síntesis hay muchas cosas que yo no dije por cuestiones de tiempo que son muy complejas porque nosotros decimos por ejemplo el valor del auto es el valor de la cuota es el valor del auto dividido en la cantidad de cuotas ¿sí? pero ¿qué pasa cuando ese auto que a mí me entregaron ya no se fabrica más? ¿cuál es el parámetro que tomo? bueno vamos a aplicarle a la cuota el mismo aumento que sufra el auto nuevo que estamos vendiendo todas esas cosas para nosotros son imposibles de entender y suponiendo que la entendamos no tenemos la información suficiente para verificar cuánto subió el otro es decir el contrato está lleno de grandes incógnitas para nosotros y me parece que es fundamental uno sí confía en el vendedor no no lee el contrato confía en lo que le dice el vendedor porque si lo leemos al contrato no lo entendemos lo más probable es que no lo leamos y además yo creo mucho en todo esto de los sesgos cognitivos aparece el sesgo optimista rápidamente es decir todo va a salir bien yo al auto lo voy a recibir cuando está pactado al usado mío lo voy a vender rápidamente mi sueldo va a subir a la par del valor de la cuota uno no lee las cláusulas con los problemas y si usted no paga va a pasar tal cosa uno no le presta atención a eso porque uno no entra al contrato con la idea de no cumplir entonces nuevamente me parece que el asesoramiento permanente no que me informen que me asesoren permanentemente mire señor este contrato no es para usted o porque lo que sea porque la cuota va a subir mucho porque usted no va a recibir el auto ahora sino de acá dos años o no sabemos cuándo por toda esa serie de incertidumbres yo tengo un caso de un señor al que le hicieron firmar tres contratos sucesivos un señor que fueron a buscar en el interior del interior de la provincia porque van a buscarte la casa le vendieron un plan con la promesa de que iba a pagar cuotas que podía pagar pagó 12 cuotas que podía la número 13 ya no la podía pagar porque los contratos incluyen el primer año cuota fija bueno supuestamente no debería ser pero cuota fija la 13 era una locura llamó lo llamó este hombre dijo chame no puedo seguir pagando no te preocupes firmame aquí aquí y aquí y se soluciona claro la cuota siguiente volvió a ser baja porque era un contrato nuevo el señor no lo entendió nunca y luego le hicieron firmar otro más entonces tenía tres contratos para pagar 18 cuotas en total y claramente si lo hubiera entendido no hubiera entrado nunca a este hombre le mintieron y la empresa dice ah él firmó tres contratos ahí están los tres contratos que se haga caro los tres contratos entonces tenemos que partir de la base de que no leemos los contratos no entendemos el sistema es muy complejo el sistema es decir el solo hecho de que tenga en la primera página 10 12 definiciones y que este valor móvil del bien tipo signifique cuánto vale el auto ese día es una clara muestra de esa enorme complejidad que no hay que perder de vista nunca para responder esa pregunta cuando yo anticipo cuotas para licitar lo que va a pasar es que esas cuotas se van a ir descontando al final del plan lo mismo pasa si yo elijo un auto de menor valor ellos como que me devuelven plata a mí pero no te dan la plata sino que te las acreditan al final vos vas a terminar pagando menos cuotas perfecto bueno gracias por la invitación te comprometo que me pases el power para compartírselo a quienes están hoy a quienes hoy te escucharon y alguien preguntaba si hay algo de jurisprudencia que se pueda pasar me entiendo que no hay mucho más de lo que vos mencionaste bueno yo no entré mucho en jurisprudencia específica si hay hay mucha las situaciones son infinitas si nos ponemos a buscar ahora con relación a los aumentos de precios van a encontrar miles y miles y lo único que va a hacer es confusión porque hay de todo hay de todo bueno para todos los gustos Germán muchísimas gracias hasta la próxima yo te veo mañana gracias a usted porque te voy a escuchar mañana en el curso así que bueno te mando un fuerte abrazo chao bien ya tenemos a Jorge Surin con nosotros ahí Jorge te hice confusión para que puedas compartir tu power y bueno ahora Andrea va a hacer la presentación formal yo solo les quiero decir que Jorge va a hablar un poco de publicidad engañosa y todo eso no se puede hacer reclamos por el engaño de que hoy íbamos a un partido muy fácil y que íbamos a ganar 5-6 a 0 y no es publicidad engañosa es fútbol y pasó lo que pasó así que no le reclamen eso a Jorge ni le pidan explicaciones a él por lo que hoy hemos sufrido los argentinos en fútbol así que dicho esto bienvenido Jorge Andrea la vicepresidenta de UPAC te va a presentar y en minutos te escuchamos bueno hola buenas tardes ahora estamos con Jorge Surin que nos va a hablar como dijo Henry sobre publicidad engañosa como podemos denunciarlo y bueno Jorge Surin es abogado y periodista profesor titular de derechos del consumidor en la Universidad de Belgrano profesor de posgrado en la UBA responsable de lealtad comercial e inspecciones de defensa al consumidor de la sociedad autónoma de Buenos Aires Jorge muchísimas gracias por estar con nosotros es un lujo te damos la palabra para que nos cuentes un poquito de lo que se trata esto bueno en primer lugar me escuchan bien Andrea Henry se escucha bien bueno muy buena la disertación de Germán como siempre agradecerles en nombre de Andrea de Henry a por supuesto la Universidad Popular Alejandro Korn a consumidoras responsables y para mí es un honor que me hayas convocado es la primera vez que estoy con ustedes y me honra ver que hay más de 40 personas escuchando así que espero no defraudarlos como alguno sugiere que nos defraudó hoy Argentina ¿no? esperemos que lo mío no defraude bueno algo adelantó Germán y para ponerme a tono vamos a empezar justamente con algo que tiene que ver con los autoplanes de ahorro el cliente siempre tiene la razón vieron esa publicidad que está hace unas semanas en cable de un sistema de postnet para comercios que como que le va a dar siempre juegan con ese tema de darle la razón siempre al cliente querés oferta tenés oferta querés tres cuotas tenés tres cuotas querés 40 cuotas te damos 40 cuotas uno se pregunta terminan diciendo que el cliente tiene la razón siempre ¿no? pero uno se pregunta desde los que estamos del lado del mostrador no como este señor sino del lado mostrador del estado desde que se creó la dirección de defensa consumidor en la ciudad desde hace 22 años me ha tocado siempre resolver temas de publicidad un caso que seguramente todos la habrán visto un día de furia una película con Michael Douglas muy conocida una película de culto de los 80 ahí me dice que sí Henry bueno espero que todos la hayan visto entiendo que yo voy a tener que ir admitiendo ¿no? a los que ingresan a la jornada porque ustedes me dieron la administración ¿es correcto? no te preocupes que estamos ambos así que nosotros admitimos vos tranquilo dale nomás ah bueno bueno les decía que el cliente siempre tiene la razón bueno si vieron esta película si no la vieron no se la voy a espoliar pero Michael Douglas era un empleado que había tenido ven que está vestido del uniforme del trabajo había tenido un inconveniente familiar y salió con una valija de su casa y un bate de béisbol a caminar por la calle no se las voy a espoliar entró a un autoservicio de origen asiático en este caso y el empleado él le muestra saca una lata de gaseosa cola fría de la heladera se la muestra y le pregunta cuánto sale y es como si acá le hubiese contestado al empleado 600 pesos y él un día de furia se llama la película ¿no? se pone muy nervioso y algunas cosas entre las que le dice es que eso no puede costar 600 pesos el precio no estaba ni siquiera exhibido en la heladera del lado de afuera y entra a romper todo el local porque no hay precios por supuesto que no es lo que recomiendo alguna vez alguien me criticó porque parecía que yo estaba recomendando que si no hay precios rompamos todo el local por supuesto que no digo esto pero lo digo a veces pensando en el cliente siempre tiene la razón acá Michael Douglas tenía la razón el precio era el doble de lo que se cobraba en el mercado por más que hubiese precio libre no estaba exhibido el precio y finalmente esto se los tengo que espolear porque es una parte que no hace el argumento de la película el empleado al verlo tan ofuscado Michael Douglas le dice que sale 300 Michael Douglas le paga le deja la plata y retira el cambio de la caja y se va y le dice solo soy un consumidor responsable véanle a esa película fíjense este tema de las publicidades que prometen cosas y que después no las cumplen hay una publicidad en chupetes y en carapantallas publicitarios de vía pública en donde nos dice esta galletita de una marca mundialmente conocida expectativa hecha realidad después yo les voy a dejar un video que está en youtube que simplemente es publicidad engañosa y discriminatoria Jorge Surin y ahí todo lo que yo estoy hablando con imágenes lo van a ver en publicidades audiovisuales y con menos Surin hablando para que lo entiendan más pero acá juegan con que la imagen de este chico se va de la pantalla y sigue siendo la misma como diciéndote esas galletitas que compras con chips de chocolate te prometemos eso y cuando las adquieras van a tener chips de chocolate también está pasando en estos días esto es de hace no más de 5 días ya que hablamos de autoplanes una importante empresa que promociona los autoplanes prometiendo veracidad claridad como pasó hace unas semanas recordarán con otro autoplan Fiat en el caso anterior de Nissan que te dice que ojalá que este plan sea tan claro como las ganas de vivir jugando con la claridad como si los autoplanes de una u otra empresa no tuviesen que ser claros y no tuviesen que cumplir con lo que aseveran en las publicidades es increíble ¿no? esto es nuevo como les decía hace unos días y esta es hace unas semanas las dos empresas pero bueno también pasó con un hipermercado francés muy conocido que promocionaba en las vidrieras antes de ingresar precio en góndola igual a precio en caja uno decía precio en góndola igual a precio en caja eso tiene que ser es obligatorio si no sería publicidad engañosa pero ellos le agregaron a esto que si no te devuelven si por algún motivo encontrás un error que el precio de góndolas no coincida con el de caja es decir que sea más caro el de góndola que el de caja este hipermercado te devolvería el doble de la diferencia o sea si te costó 20 pesos más un producto como está pasando con un autoservicio un supermercado de cercanía muy conocido que ahora está en manos creo que de empresarios rusos que hay muchas denuncias porque los quesos y los lácteos de góndola no coinciden con el precio de caja por supuesto en desventaja en desmedro del consumidor pero bueno estas publicidades como les decía como la anterior prometen cosas que son obligatorias el precio en góndola tiene que ser igual al precio en caja no yo no quiero que me devuelvas la diferencia tiene que ser igual el precio en góndola al de caja ok bueno también vamos a ver algunos casos rápidamente porque entiendo que se me acotó un poco el tiempo después te voy a pedir Henry que me digas cuánto tiempo tengo pero en principio les voy a contar de algunos casos publicitarios ya que estamos con este hipermercado de casos de discriminación en la publicidad que es un tema que por suerte quedan muy pocos vestigios en la Argentina y en el mundo pero todavía este fue de allá por el 2018 en donde el día de la niñez se jugaba con este tema de sede campeón al chico con su karting por el día del niño para que los padres se lo compren y sede cocinera a la chica que quería su set de cocina estos temas hoy no pasan casi vamos a ver que hay algún caso puntual difiere de la mayoría de los anunciantes que respetan este tema y no discriminan en publicidad pero es bueno que los llevamos recordemos que las precisiones voy a hacer lo menos jurídico que pueda para los que no son abogados recordemos que las precisiones de la publicidad obligan a quien la emite y se tienen por incluidas en el contrato esto está en la ley nacional de defensa del consumidor que es para cualquiera de los 40 y pico de oyentes que están viendo esto cualquier consumidor usuario de todo el país lo protege el artículo 8 de la 24 de los 40 lo que se precisa en un anuncio tiene que cumplirse si no tiene sanciones hasta 5 millones de pesos ok o sea que si yo te prometí en la publicidad que vimos al principio que el precio que la expectativa era hecha realidad y yo quiero estas galletitas y no tienen chips de chocolate podría por ese artículo 8 formular una denuncia y presentar la prueba del paquete que no tiene chips y reclamar una compensación administrativa por lo que es el daño directo ok entonces el artículo 8 es la herramienta que ustedes van a tener para denunciar cuando adquieren un bien o contratan un servicio y son engañados porque no recibieron lo que el anuncio decía si hay consumo si hay relación de consumo ustedes pueden denunciar presunto infracción al artículo 8 de la ley de defensa del consumidor hoy por hoy tenemos muchísimas publicidades que nos prometen chocolates a precios increíbles que nos ofrecen traer los chocolates a nuestros domicilios empresas muy importantes que están aprobadas por la MAT y que tienen gustos riquísimos pero que cada vez tienen más dulce de leche o cada vez tienen ya hay triple alfajor dentro de poco va a haber cuádruples como ya tenemos hamburguesas séxtuples ok a qué voy con esto a que tenemos una ley nacional con un decreto que es bastante reciente que si bien la ley de etiquetado frontal es la ley de promoción de alimentación saludable que si bien hay algunas prórrogas vigentes por motivos algunos discutibles otros no lo cierto es que allá por septiembre del año próximo vamos a tener en vigencia la totalidad de esta ley nacional que nos va a permitir conocer en detalle cuando vamos a adquirir una gaseosa hoy algunas gaseosas especialmente las que son aguatónicas o pomelos o limonadas que ya tienen incorporados los octógonos en donde advierten que hay por ahí exceso de azúcares o que por ahí tienen edulcorantes y que no son recomendables para niños o niñas yendo a la publicidad engañosa en el video publicidad engañosa y discriminatoria de youtube Jorge Surin es un video de 24 minutos lo van a poder ver en donde una conocidísima como si fuese acá no sé una Susana Jiménez por nombrar a alguien una Verónica Lozano que promociona cuando se me va la señal me van a ver que voy a hacer que tomo agua para evitar que no escuchen es un truquito que cuando me informan que hay poca señal tomo agua no es que tome agua siempre entonces esta publicidad ¿cuál era el engaño que tenía en México? acá no llegó así esta publicidad argentina te decía un cabello fuerte y libre de caspa 100% y después con letra chica te decía para toda la vida libre de caspa lo que sería la MATA o la FDA en Estados Unidos le requirió a esta importantísima empresa que acredite científicamente como podían acreditar que usando un determinado shampoo alguien de por vida no iba a tener más caspa fue imposible demostrarlo científicamente porque la vida de cada uno el cabello el cuero cabelludo va cambiando la empresa no lo pudo demostrar se lo sancionó por publicidad engañosa por hacer esa aseveración acuérdense del artículo 8 esa precisión que no coincidía con lo que efectivamente ellos podrían demostrar científicamente tuvimos un caso reciente en la ciudad de Buenos Aires que me tocó hacerlo en donde una empresa muy conocida de pedidos rápidos promocionó paltas muy súper económicas a un precio que tal vez lo recuerden los que utilizan esta aplicación dos paltas a un peso estoy hablando de hace unos meses hoy creo que están las más baratas 200 pesos no sea ya por la plata pero acá en Capital Federal 200 pesos con suerte la palta acá te daban dos por un peso y te decía más envío gratis fíjense acá más grande dos paltas por un peso más envío gratis qué pasaba cuando querías comprar fíjense no sé si lo llegan a leer dos paltas un peso agregá 188 para continuar resulta que el envío mínimo costaba 189 pesos por lo cual lo sancionamos por publicidad engañosa la multa quedó consentida fue abonada es decir no apelaron no fueron a la justicia la abonó esta empresa de pedidos rápidos y quedó ya como un antecedente o sea si encontramos otra publicidad engañosa ya sería reincidente y el monto podría ser mucho más alto son ejemplos que les muestro de la vida real esto pasó en España en Portugal unas papas fritas que muy parecidas son las que podemos ver acá en Buenos Aires en La Plata en la Argentina 100% aceite de oliva es decir hechas elaboradas se freían en 100% aceite de oliva hoy por hoy yo cocino seguramente muchas de las chicas y muchos de los chicos que nos están mirando cocinan estamos deconstruidos nuestra sociedad cambió mucho por suerte ya lo vamos a ver con algunos ejemplos y sabemos que no es lo mismo hacer papas fritas con aceite de oliva que hacer hacerlas con aceite mezcla o aceite de girasol o de soja o de o de lo que fuere lo más increíble que este anuncio no pudo demostrar que eran hechas 100% aceite de oliva ¿saben cuánto aceite de oliva tenían? no se lo van a imaginar 5% el resto era mezcla oliva con girasol mezcla de otras y fue sancionada encima es muy largo explicarlo pero encima tenían un logo con un como si uno de nosotros tuviésemos una gorra de cocinero y una bata tipo las que nuestras abuelas ¿se acuerdan? usaban cuando amasaban y van a ver cuando ven el anuncio audiovisual que te mostraban como que las estaban cortando a mano las papas y la realidad es que estas papas podrán llamarse artesanas o artesanais como cambiaron para burlar el tema del derecho marcario y seguir vendiéndolas en España y Portugal pero lo cierto es que están hechas por un proceso industrial no cortadas a mano como mostraba la publicidad pero finalmente se la sancionó por mentir 5% y decir 100% oliva este es muy conocido está un poco viejo el papel porque lo considero original esto lo hizo Nación Defensa Consumida de Nación allá por hace más de 20 años por supuesto este precio no compramos ni no creo que ni una papa frita hoy ¿no? más allá de que alguno puede notar que está photoshopeado el tamaño de las hamburguesas en comparación al vaso de coca o de gaseosa cola y de papas cuando sabemos que en realidad lo que en general viene es que el vaso de gaseosa es grande las papas no tan grande pero las hamburguesas ya sea en cualquier empresa no estoy haciendo nombre de ninguna suelen ser mucho más chicas de lo promocionado lo cierto es que acá se la sancionó porque aseveraba acuérdense el artículo 8 de la ley de defensa consumidor aseveraba que era lomo y resulta que el corte cárnico era cuadril que es un corte cárnico riquísimo que a cualquiera nos gusta pero sabemos que entre lomo y cuadril hay una diferencia importante fue recurrida la sanción en cámara y fue confirmada esto fue defensa consumidor de la nación allá por el 2003 más o menos bueno tenemos un caso que los que tengan más de 50 largos como yo se acordarán es tal vez una de las dos o tres publicidades más conocidas de la historia en donde fíjense que allá por los 50 años 50 se promocionaba el precio de un producto que hoy por hoy es genial como era en ese momento y como lo promocionaba con un eslogan muy lindo muy recordatorio que mucha gente lo va a recordar ahí dicen que sí pero fíjense como lo promocionaban era como te saco los clavos del dolor si tomás un genial te arranca el dolor te arranca los clavos hoy por un tema de sensibilidad esta publicidad no la van a ver así puede ser que la vean con algunos clavos pero no con el que está arrancando los clavos en eso fuimos mejorando con las publicidades no censurándolas sino que sean menos perjudiciales para los chicos que los puedan ver niños, niñas o adolescentes pero fíjense que acá se publicitaba precios ¿por qué les digo esto? porque precios en la ciudad de Buenos Aires es la ley 4827 pero a nivel nacional es la resolución 7 del 2002 no es obligatorio publicitar precios si es obligatorio exhibir precios ahí tienen un ejemplo medio pavo que le puse en donde van a ver que los alfajores por ejemplo sí, los alfajores están por grupo el precio puede ser de manera de un producto qué sé yo un alfajor que le ponen un ticket arriba con el precio o grupo de productos imagínense una góndola de gaseosas el blister que figura el fleje de góndola tiene el precio de las dos que están adelante y todas las que van atrás eso debería ser por supuesto no siempre pasa tuvimos un caso en la ciudad que fue muy conocido fue tapa de un diario de muchísima circulación en donde la publicidad del lado izquierdo que ven en la pantalla decía empezar el año 2000 los que ven la publicidad es de fines del 99 empezar el año 2000 ganando un millón de pesos dólares había que raspar en el shopping de Córdoba y Florida es un shopping muy conocido de Capital Federal y ganabas un millón de pesos que eran supuestamente pesos dólares una abogada cordobesa me tocó conocerla raspó y ganó llamó a la empresa dijo tengo tal cupón dijeron sí ganó pase mañana que hizo la empresa el shopping lanzó un aviso en uno de los diarios de mayor circulación del país a color página derecha que era mal leída diciendo ya entregamos un millón seguir participando queda otro millón qué es lo que pasó la abogada cordobesa no le dieron el millón por imagínense lo que sería cuando empezó a cambiar el dólar se acuerdan que ya no era uno a uno supuestamente era uno a tres uno a cuatro la mujer seguía en audiencias conciliatorias y no le daban el premio porque decían que había raspado un lugar que decía no raspar que era un contraseguro que tenía la empresa lo cierto es que la mujer en la justicia llegó a un acuerdo y le dieron la plata pero nosotros sancionamos por publicidad engañosa desde la alta comercial porque dijeron ya entregamos y cuando salió emitida esa publicidad no lo habían entregado de hecho si lo entregaron lo entregaron ocho meses después por lo tanto era publicidad engañosa esta es más reciente tal vez la recuerden esta empresa low cost que promocionaba precios desde ocho pesos y no sé si llegan a leer en una tipografía relativamente permitida de más de dos milímetros pero que decía más tasas y cargos resulta que las tasas y cargos hacían que el equivalente sea casi trescientos pesos de ese momento por tramo estamos hablando de año dos mil dieciocho esto era redes hay un importante avance que hicimos una actuación en redes como está haciendo Nación también en provincia meterse con las redes sociales con las páginas web no quedarnos con lo que es papel obvia público lo sancionamos por publicidad engañosa y fíjense cómo cambió la publicidad ya ocho pasó a ser nueve en esos tres meses pero decía más tasas y cargos precio final doscientos veinte pesos ahí en principio estaría bien la publicidad la justicia confirmó ellos apelaron y quedó firme el fallo para los que no son abogados la mayoría de empresas cuando las multa un organismo de defensa consumidor o pagan o van a la justicia que es el organismo que está por arriba y buscan que se revoque que se anule la multa y puede pasar que la anule la justicia o que la confirme en este caso y en los anteriores que mostré la justicia confirmó la multa y por lo tanto la empresa tuvo que pagarla y dejar de emitir el anuncio anterior y agregar el precio final pero en Perú lo que pasó fue que prometías resultó el truco del vasito de agua o fue a este tiempo más o menos lo había congelado antes antes del vaso de agua lo voy a tener en cuenta ¿qué decía? 100% integral o sea que alguno de ustedes si por ejemplo tuviese estoy pensando no soy médico diabetes o problemas de celiaquía o algo que se yo y tiene que saber cuánto es el porcentaje de harina integral que tiene si yo veo destacado 100% integral me creo que es un pan lactal más sano para algunos que podemos padecer alguna enfermedad que nos recomiendan comer más harina integral resulta que tenía 82% de harina integral el resto era lo que acá llamamos cacao allá cocoa que está permitido por lo que es la más de allá pero que era engañoso decir esto ok van a ver que hay muchos pan lactal que no digo que los más caros sean los mejores porque esa regla no siempre funciona no siempre pero hay pan lactales muy accesibles en precio de marcas muy conocidas segundas marcas de marcas muy conocidas incluso marcas propias de hipermercados que les dicen pan de harina integral a los más caros y el más barato van a ver que dice con harina integral así que lean bien el rotulado porque el que es más barato que dice con harina integral obviamente que va a verlo que no es tan oscurito y va a ser bastante más blanco porque va a tener menos harina integral y por eso el costo es menor esto en Perú fue sancionado y levantada la publicidad obviamente bueno este fue un caso muy divertido que me tocó vivirlo en ciudad ¿se acuerdan? que la concesión el zoológico el zoológico porteño en la ciudad es de los porteños digamos lo que se hacía se concesionaba en ese momento lo tenía el difunto Gerardo Sofovich ¿se acuerdan? que tenía la concesión durante un tiempo y lanzó una campaña muy muy original la agencia publicitaria de hecho ganó un premio en el festival más importante del mundo que es el de Canes uno de los más importantes por la originalidad toda la ciudad aquel que haya estado o haya pasado por la ciudad de Buenos Aires allá por el 2004 por esa época va a recordar que toda la ciudad estaba empapelada de esto que era una jirafa de peluche a pesos 30 y al lado de una jirafa real a pesos 7 y abajo decía venía el zoológico porteño bueno ¿cuál era el juego? decir que 30 pesos costaba una de peluche que uno adquiere en una juguetería en un kiosco y por la cuarta parte o menos de la cuarta parte por decir por mucho menos de la cuarta parte uno podía adquirir ver las jirafas en el zoológico ¿qué pasó? que la entrada general costaba 4 pesos transponenlo ahora hoy sería por ejemplo 3.000 pesos el combo para que ustedes la jirafa comprarla 1.000 pesos por ejemplo en una juguetería verla en el zoológico 250 le ponen ellos pero resulta que el precio real que hay para la entrada general que el gobierno imponía a la concesionaria para que cualquiera pueda ir con sus chicos chiquitos por ejemplo y ver la jirafa los rinocerontes mamíferos dar una vuelta ver las gaviotas no costaba 7 pesos ¿saben cuánto costaba? 4 4 pesos 7 era un combo que les otorgaba otras cosas pero para ver las jirafas ustedes podían ir por 4 pesos y de hecho la puerta del zoológico para los que no lo conocen por suerte no hay animales prácticamente y lo aplaudo eso me pareció una locura que hayan animales pero bueno nos tocó en la infancia seguramente a muchos de ustedes vivirlo en muchos lugares esto pero estaba todo empapelado la entrada de las heras la de la esquina con el cartel este que decía 7 pesos y el tamaño que yo les voy a mostrar así no más de una 4 una hoja de 4 decía entrada general 4 pesos o sea que el 99% de las personas que iban sacaban la de 7 porque no veían que 4 pesos era la general y podían entrar con eso esto fue multado afabonada la multa consentida y se dejó de hacer esa publicidad que paradójicamente reitero por lo original ganó un premio importantísimo en el festival publicitario más grande del mundo ¿qué es la publicidad engañosa? muchos de ustedes no son abogados básicamente es cualquier presentación puede ser un folleto TikTok Instagram Facebook Twitter televisión radio cine en cine quedan todavía algunas por suerte chupetes publicitarios de vía pública afiches carapantallas todo lo que se ocurra los folletos que le dan en la puerta a un hipermercado en un autoservicio que mediante decir algo inexacto u ocultar algo sin lo cual uno no entienda el mensaje pueda inducir a engaño a los consumidores pueda dice no hace falta que haya habido un engaño que los pueda inducir ocultando algo sin lo cual no entendemos el anuncio o diciendo algo que es inexacto en general esto pasa con los precios hoy está en el artículo 11 del decreto de necesidad y urgencia 274 del año 2019 un decreto que fue muy discutido porque no pasó por el congreso dice DNU los que no son abogados entenderán DNU decreto necesidad y urgencia pero no pasó por el congreso y fue discutido si bien hoy está vigente por qué fue la urgencia algunos dicen que para hablar de competencia es leal para meter ese tema en el tapete que es un tema muy complejo pero bueno lo cierto es que es lo que está vigente hoy y también se agregó en una reglamentación que también es engañoso la publicidad en donde la información suministrada no sea comprensible en especial en razón de la velocidad de la locución me acuerdo que Germán cuando estaba terminando su excelente disertación decía perdónenme que voy más rápido pero se me excedía el tiempo en radio aún hoy quedan anuncios en donde ustedes van a escuchar que les ofrecen un celular de alta gama a 59.999 cuando le hablan de la bondad es un locutor o una locutora nacional con una excelente voz y cuando le dicen los legales o sea la vigencia si rige por ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en La Plata en general las promos no rigen en Mendoza y Tierra del Fuego por un tema impositivo cuando le dicen eso vienen todas las bondades del producto un locutor y después les cortan los aires y van a escuchar que dice base y condiciones de triple y no entienden nada bueno con esto desde hace dos años Nación podría digo Nación porque es un tema federal la radio nosotros tenemos competencias solamente para lo que sería Radio Ciudad o la 2x4 la FM podría sancionar a los anuncios en donde sea muy rápido los legales sin los cuales uno no entiende el anuncio después la normativa dice el tamaño de la letra los legales siempre están al pie del anuncio donde le dice cuánto es el stock dónde cuánto dura la promo en dónde está la promo y el mínimo es 2 milímetros o tiene que ocupar el 2% de lo que ocupa el anuncio en redes sociales por ejemplo y cualquier otra característica de las virtudes y se podría hacer publicidad engañoso así es incomprensible la información en virtud de cualquier otra característica de la desvirtud también tenemos el Código Social de la Nación que más tres incisos en el primero dice lo mismo que les dije recién viene con delay igual ahí el que me hizo el gesto dice el inciso B que efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza que puedan inducir error la publicidad comparativa viene cuando se compara coca con pepsi burger con macdonalds no puede haber publicidad comparativa pero no puede ser engañoso y el inciso C se los agrande porque es el más nuevo y el más importante cuando la publicidad sea abusiva discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial para la salud o peligrosa para la salud en esto voy con las publicidades de alimentos chatarra que están permitidas pero estamos analizando por lo menos en mi caso y sé que en alguna provincia también lo están haciendo si las publicidades con promos dirigidas a chicos más allá de lo que dice la ley de rotulado de etiquetado frontal que va a regir como les dije en septiembre del año que viene en forma definitiva pero estamos analizando esas publicidades si no pueden ser perjudiciales para los menores de 17 años acá te voy a dar un ejemplo no me maten por la hora los que les gusta la cerveza no estoy auspiciado por esta empresa para nada esto estaba en punta de góndola del hipermercado francés que vimos hace un ratito punta de góndola a valor de hoy pensemos 500 pesos una lata de cerveza ¿saben qué tenía al lado en la punta de góndola de ese hipermercado? esta cerveza ¿no les resulta parecida? si la miran en vez de 500 hoy estaría por ejemplo a 299,90 es una cerveza la de la derecha marca propia de ese hipermercado es una cerveza holandesa y la de la izquierda es una marca mundialmente conocida 500 la izquierda y 299,90 la de la derecha yo les digo yo no tomo mucha cerveza no conozco mucho pero si por ejemplo a mi hija como le pasará mucho a ustedes o a una de las chicas que veo por ahí o a mi papá que 20 personas si yo voy a la izquierda me creo que es de Heineken y la llevo porque me sale 200 pesos menos no sé por 20 latas me hago un ahorro más que un 2 por 1 pero bueno esto se consideró engañoso tuvo un litigio marcario también tuvo una sanción de defensa consumidora en la nación y fue apelada recurrida y confirmada por la justicia por engaño esto es más reciente quien no habrá visto esta publicidad de este hipermercado nacional que fue el primero es bueno decirlo y felicitarlo porque fue el primero que hacía estas promos y hace muchos años 50 se van a acordar fue el primer hipermercado que hacía esto ¿qué pasó? en una publicidad puso en todos los productos y con un asterisco remitía a unas leyendas legales que las van a ver al pie no las van a llegar a leer pero lo cierto es que nación defensa consumidora nación inició una actuación porque ese asterisco remitía a 7000 productos cuando la promo del 20% de descuento con esas tarjetas de crédito de tal banco en todos los productos habían 80.000 productos en ese hipermercado ¿entienden? el asterisco remitía a 7.000 productos que quedaban afuera de la promo por lo tanto no eran todos en tal caso estoy pensando más como yo soy titular en la Universidad de Palermo de Derecho Publicitario en publicidad y les diría creativamente si hubieran puesto en casi todos los productos yo creo que nación no lo hubiera sancionado y el asterisco remitía a los casi 7.000 entre los que estaban precios cuidados de ese momento bueno ¿cómo lo corrigió? bastante bien esta es la que van a ver hoy por hoy ya no dice todos dice todos los bancos pero no dice todos los productos y igual hay un asterisco que remite a las exclusiones pero acuérdense esta todos los productos asterisco acá no es más todos los productos y se subsanó esta la habrán escuchado hablar esta publicidad tuvo problemas en Estados Unidos en Australia en donde esta conocida empresa de energizantes promocionaba su eslogan registrado como marca de Tedaalas no es que alguien creyó que te da balas y se quiso tirar de un sexto piso le digo porque algunos me dicen que ustedes consideraron que las alas era volar aunque no es una locura pero no es eso ¿qué pasó en Estados Unidos y en Australia y creo que en Canadá recientemente una asociación de consumidores o puede ser la de Henry la que trabaja Henry inició una acción en Estados Unidos en muchos sistemas de conciliación previa en donde le pedí a esta empresa que demuestre qué alas te daba es decir qué energía mental o física te daba para decir te da alas y graficarlo y van a ver las piezas publicitarias en donde te muestra que salís volando de la energía que te da y no pudieron demostrar científicamente ante la FDA de Estados Unidos que es como la MAT por decirlo de alguna manera acá que te den más alas que un café no lo podían demostrar por lo tanto llegaron a un acuerdo creo que eran 15 dólares por cada consumidor norteamericano que del 2004 al 2014 se haya sentido engañado por esta publicidad o 10 dólares en efectivo es decir 15 dólares en merchandising de la empresa o 10 dólares en efectivo yo lo que le decía a algunos de ustedes en algún seminario de los que tengo el honor de estar en muchos posgrados me decía ¿y qué pasa si a usted le llegase esta publicidad acá? a mí como responsable del área de lealtad y la tengo que evaluar ¿no? yo creo mucho en la libertad de expresión el artículo 14 de la constitución y el artículo 12 del DNU 274 lo reafirman las publicidades se pueden analizar una vez que fueron emitidas obviamente si no habría censura previa pero yo les decía que si tenemos que evaluar esto tenemos que evaluar también en su momento la de las aguas que tenían poco gas y que se acuerdan que las difundían mostrándote como que levitabas que te elevabas del poco gas o un queso crema light que un cocinero un chef muy famoso cuando le ponía al pan e ingería ese queso light untable se elevaba ¿eh? como que como era light perdía peso o extraño por eso le digo yo soy muy respetuoso hace 22 años que trabajo en esto hace 7 que estoy a cargo del área en la ciudad soy muy respetuoso de la libertad de expresión por supuesto del lado de los consumidores donde trabajo desde hace casi 30 años pero soy muy respetuoso de ese límite tendría que analizarla bien si me llegase en la Argentina esta publicidad este caso fue etapa de uno de los diarios de mayor circulación incluso con una trampita porque decía sancionan por publicidad engañosa a una empresa de telefonía si yo hace unos años a ustedes les digo que la tapa un domingo de uno de los diarios que más se vende dice sancionan por publicidad engañosa a una empresa de telefonía ¿a qué les va a hacer pensar? no sé si les va a hacer pensar a la que realmente era que era claro que es AMX Argentina telefonía sonaba por ahí a telefónica que en ese momento se llamaba así y lo cierto es que más allá de esto que es una anécdota un abogado rosarino participó en una trivia en ese momento no había whatsapp era mensaje de texto que te decía responde la trivia usando los mensajes de texto y si ganás las respuestas las recibían te ganás un mini cooper que el que entienda o no de autos les adelanto yo no entiendo mucho pero es uno de los autos más caros que hay el hombre este abogado de casualidad pero quiero decir abogado con un señor de los derechos completa la trivia la última pregunta era algo así como de qué color es el caballo blanco de San Martín contesta blanco y le sale en el celular una pantalla gigante que le dice ganaste y con letra chica ganaste el derecho a participar entre todos los que acertaron para obtener una mini cooper ¿es engañoso o no? Totalmente una cosa es ganar el derecho a participar como creo que lo está haciendo por ejemplo Panini ahora con este tema de los álbumes hay una promo ahora que le das like algunas cosas es decir te metes en las redes y mirás esa página y participás para ganarte un álbum tapadura de esta famosa figurita del mundial y 50 paquetes otra cosa es decir si acertás esto te ganás la mini cooper que era lo que le dijeron a él abogado y con su derecho fue a la justicia Rosarina el hombre de Santa Fe y ganó el juicio con tanta buena suerte para él que es él tiene una onda un auto importantísimo manifestó en el expediente y el juez determinó que le tenían que dar por la mini cooper o el valor del auto lo que él elija como él tenía un auto muy bueno eligió la plata esto le hizo mucha mella a la empresa mucho dolor le causó más la tapa de ese diario de mayor circulación que la multa en sí es decir que pagar el valor del mini cooper al consumidor esto a veces las empresas los perjudica mucho más cuando tienen que publicar por ahí la condena que es obligatorio los organismos de defensa del consumidor le decimos una multa pecuniaria y publiquela en el cuerpo central de tal diario en la ciudad por ejemplo lo hacemos cuando son multas bajas le damos que elija diario popular o página 12 cuando son multas altas le dejamos que elija diario popular o la nación ¿entienden? entonces lo hacemos primero respetando la libertad de expresión del que reciba que no tiene por qué leer la nación o clarín y por ahí lee popular lee página o lee otro diario entonces a elección le damos dos diarios al proveedor infraccionado que publique y así el ciudadano de a pie se entera de que esta empresa por ejemplo fue sancionada que la publicidad comparativa se los adelanté rápido rápido como dijo Germán antes para cumplir con el tiempo igual Henry me decís me hacés un gesto así como me hacían del 2002 al 2004 tuve el honor de estar en Canal 7 lo que hoy es la televisión pública en un programa de servicios todos los días enviado por Defensa Consumidor a responder preguntas y cuando la respuesta que yo le daba en ese momento llamaban por teléfono en vivo no saben lo que era a las 10 de la mañana siempre así se llamaba con María Belén Aramburu y la hoy Roxy Vázquez muy conocida en ese momento empezaba Eduardo Bataglia y cuando yo la respuesta la hacía muy larga me hacían así o me hacían así bueno que Henry me haga así y voy redondeando la publicidad comparativa está permitida ¿cuándo? ¿eh? tranquilo está permitida entonces si no induce error o engaño como dijimos antes si compara bien esos servicios esenciales piensen coca light con pepsi light si es coca cero con pepsi light no se puede porque el edulcorante de una es distinto a la menor cantidad de azúcar de otra o el tipo edulcorante y se ha informar ventajas está permitida la publicidad comparativa cuando vos destacás las ventajas tuyas frente al rival pero no cuando denostás al rival no cuando desacreditás ni denigrás al competidor esto está en el artículo 15 de la normativa vigente esto es un ejemplo muy rápido fíjense Ronald McDonald el símbolo de McDonald's entrando a Burger King a comer una hamburguesa porque le parecen más ricas cuando vean el video miren que ya tiene como 2.000 visitas estoy casi como rolling con Harry Potter que tiene creo que 80.000 millones de libros vendidos pero el video en serio dura 24 minutos Surin habla poco y todo esto lo tienen en audiovisual una publicidad brillante de Burger o de McDonald's la van a ver jugando con con todos estos temas que les va a gustar mucho esto es un ejercicio para que no se me duerman yo no soy locutor así que para que no se duerman un chico en el medio casi de un desierto va a adquirir a una máquina que aparece saca dos monedas obtiene dos coca colas se sube ahí alguno me está diciendo ya saben pero alguno por ahí no la conoce no las poliemos se sube a las dos latas de coca que adquirió con la moneda y saca una lata de pepsi ¿de quién es la publicidad? ¿de coca o de pepsi? se apoya en dos coca colas tuvo que gastar pensemos que la lata cueste 300 tuvo que gastar 600 para adquirir una pepsi de 300 la pisoteó la coca cola pero se llevó una pepsi vayan pensándolo el final muchos lo conocerán la publicidad fue de pepsi pero yo tuve la oportunidad de en un evento en la universidad de palermo de debatir con el asesor legal de la asociación de agencias de publicidad que es la entidad que nuclea prácticamente junto a la cámara argentina de anunciantes a todas las agencias de publicidad y yo le decía podría tranquilamente haber sido una publicidad de coca cola de hecho si ven los comentarios en redes de esta publicidad en algún país estuvo prohibida incluso porque el chico necesitó dos coca colas para apoyarse y sacar una pepsi y pisoteó la coca cola no puede decir alguno por eso estuvo prohibida en algún lugar pero lo cierto es que de pepsi exhibición de precios recuerden que a nivel nacional está la resolución 7 a nivel local está la ley 4827 que tuve la suerte de yo redactársela a dos legisladores porteños de distinto orden político para mostrar cómo se pudo hacer una ley que nos ayuda muchísimo y a los porteños y a los que estamos de este lado demostradora a controlar la exhibición de precios firmada por dos legisladores digo de distintos partidos políticos en principio rivales ¿qué dice? básicamente lo mismo que dice la resolución 7 vidrieras y góndolas tiene que haber precio es obligatorio exhibir precio sobre cada artículo o grupo de artículos tiene que haber lista de precios por ejemplo en ropa si las prendas son muy caras no le van a poner el precio arriba de una prenda muy cara tiene que haber una lista de precios que sea visible no esos cuadraditos chiquititos que nos meten en los shopping que no se entienden nada en las publicidades como les dije no es obligatorio exhibir precios es voluntario pero si se exhibe que cumplir con la ley la resolución 7 la resolución 915 a nivel nacional y en la ciudad la ley 487 en la ciudad de Buenos Aires acá tiene un ejemplo el fleje de hondola los precios sobre cada grupo de aceites o cada grupo de vinagres qué pasa en los bares y restaurantes en la ciudad tenemos un tema complejo la lista de precios hoy por hoy se modificó hace dos meses tres meses la ley que es la 4827 y tiene que haber lista de precios papel en la vidriera el acceso para que antes de entrar podamos ver el precio en el interior puede ser QR en cada mes pero tiene que haber una carta como mínimo para que por ejemplo mi mamá que no usa QR o la mamá de uno de ustedes cuando va al local diga no yo no leo el QR no sé mirarlo dame una lista de precios papel y las variaciones de precios tienen que exhibirse y se debe informar que esto muchos no lo cumplen si se cobra servicio de mesa o no y si se cobra y que está prohibido cobrarlo a menores de 12 años incluso en la ciudad se avanzó sobre este tema ahora se está trabajando en una modificación porque tiene que informarse si se cobra servicio de mesa tiene que incluir una cantidad determinada de agua potable panera libre de gluten a elección del consumidor sal baja en sodio a elección del consumidor e incluso un plato libre de TAC a elección del consumidor si se cobra servicio de mesa hay algún proyecto de ley en danza para aumentar el tema del agua que es un bien esencial natural en todo el mundo declarado un bien universal para que sea obligatorio entregar medio litro de agua a cualquier comensal haya o no servicio de mesa es un tema medio discutido pero está en la legislatura tratándose y recuerden el tema de los platos compartidos que trajo mucha polémica por lo menos en la ciudad autónoma mi interpretación que hago desde funcionario mi rol de responsable del área es que si cobran servicio de mesa no te pueden cobrar por compartir plato si no te cobran servicio de mesa a mi entender es más aceptable o más permisible permitible que te cobren plato compartido pero si cobran servicio de mesa no ya tuvimos actuaciones con un restaurante muy conocido de la avenida Libertador acá por ese tema bueno esto pasó hace muy poquitito cuando pasó lo de los garajes ¿se acuerdan? con Coldplay estábamos yo estaba ahí comandando un grupo de inspectores que en varias ocasiones tuvimos que recurrir al auxilio de la fuerza pública por los problemas que los garachistas triplicaban el precio los días que tocaban Coldplay en comparación con el precio habitual que cobraban antes 600 contra 1500 los días de Coldplay ¿qué pasó con este restaurante? lo vimos ahí después lo pueden ver por ahí ampliar y ver esto van a ver que están todos los precios un restaurante muy conocido de la avenida Libertador tal vez el más conocido Palermo de la ciudad en donde los precios de los tres platos de pescado de salmón no estaban y decía MKT Market Price o sea precio de mercado entonces vos entrabas te sentabas pedías qué sé yo una milanesa un poco frita sabías el precio pedías salmón y le decías al mozo ¿qué es MKT? ¿cuánto sale? entonces el mozo te decía hoy 3500 el salmón porque es un producto que a entender de este restaurante variaba el precio entonces no ponía el precio ilegal fue sancionado ya pagó la multa y ahora tuvo otra sanción que ya está notificada y no fue ni apelada ni abonada por lo tanto va a ir a boleta de deuda es decir a cobro por la vía judicial es un engaño flagrante uno tiene que saber el precio de lo que va a consumir esto se lo dejo como ejercicio pasó Mar del Plata ciudad que amo tal vez la que más amo Mar del Plata en donde una parrilla una parrilla en donde uno va a comer carne en principio ¿no? una chica era una pareja y una chica le pide al mozo ¿me trae un cuchillo que corte? porque no cortaba el de ella fíjense se lo remarcamos el cuchillo de corte se lo cobraron 200 pesos la factura salió 700 en total o sea le salió más caro el cuchillo de corte que aparte es una locura en una parrilla que te cobren por un cuchillo que corte este caso fue muy difundido en medios de la ciudad en medios nacionales noticieros a mi entender mal porque entrevistaron al dueño del restaurante yo hubiera entrevistado tal vez al director de la OMIC de defensa consumida de Mar del Plata ¿no? en vez de al dueño del restaurante el dueño del restaurante dijo fue un error nunca más va a pasar pero fue un error muy grave y esto se los pregunto ¿no? el 8 bis el artículo 8 bis del 24 de los 40 se refiere al trato discriminatorio al trato indigno esto pasó en una provincia norteña me parece en donde un empleado no quiero calificarlo quiero ser muy suave pero muy irresponsable puso ensalada de fruta para llevar para los discriminó por sexo por elección de sexo a a las personas los descalificó y lo puso en el ticket esto es trato indigno si hubiese sido en la ciudad lo hubiéramos sancionado por trato indigno discriminatorio pasó también les aviso en algunos países como Inglaterra en donde ese bar muy conocido en donde acá en Argentina está que uno va a tomar café y le ponen el nombre del café bueno en alguno le pusieron alguna alusión a su a su imagen a su imagen corporal discriminatorio totalmente y después salió a pedir disculpas la empresa lo van a ver en el video pero pasó ¿cómo se exhibió el precio? le dije moneda de curso legal pesos se puede exhibir en moneda extranjera pero con caracteres más pequeños que la de curso legal que es de pesos ¿se puede exhibir precio en dólares? uno por ahí diría no estamos en Argentina pero por la normativa vigente esa resolución 7 y la 915 nacional si cuando vos estás promocionando pasajes hacia afuera del país desde fuera del país hacia Argentina o en el exterior pensemos no sé Madrid 999 dólares sería válido Disney una semana 1500 dólares hoy eso está permitido ok es la única excepción y siempre el importe total abonar acuérdense de la publicidad de Flybonding que vimos hace un rato precio final el consumidor está dicho por la jurisprudencia es decir por los jueces cuando escriben los fallos las sentencias que el consumidor no tiene por qué hacer cuentas para saber cuál es el precio de un producto o un servicio el precio final tiene que estar esto es algo novedoso en la ciudad pero que ya se está replicando en provincia en algunos municipios y a nivel nacional el tema del Photoshop en publicidad pongo este ejemplo por mostrar a alguien que bueno yo siempre digo parece que tuviera 65 pero tiene un poco más 65 pero acá es una publicidad ahora si yo les muestro esto en donde Julia Roberts que es una famosa actriz que tiene más de 40 y tiene arrugas como todos nosotros después de los 40 lamento decirles a las chicas y a los chicos que no tienen 40 que vamos a tener alguna arruga bueno acá promocionó una crema antiarrugas y le photoshopearon una arruga que tenía del lado derecho de su abajo del ojo en Inglaterra en el Reino Unido fue sancionada por engañosa se obligó a partir este anuncio a que en cada anuncio en donde se photoshopee photoshop es una marca registrada pero en donde se retoque digitalmente la imagen de una figura o de un cuerpo humano tiene que decir la imagen de la figura humana ha sido retocada y o modificada digitalmente en la ciudad de Buenos Aires esto está vigente los que la transiten van a ver que ya hasta se hace algo abusivo como las empresas sin ni siquiera leer la normativa bien a cualquier había una en donde estaban pintando un edificio y había un obrero de un banco muy conocido en donde le habían photoshopeado las uñas al obrero que hace como que está pintando y es una publicidad del banco es algo que está muy de moda en los edificios que se arreglan los edificios costosos y le pusieron la imagen de la figura humana ha sido retocada y ahí lo que retocaban era la uña de una mano y la publicidad era de un banco de un crédito de un banco hay que poner esto cuando el producto tiene que ver con lo que publicitás ¿ok? cremante arruga y photoshopearon una arruga precios sugeridos también no lo van a ver una consulta y un comentario al resto nuestro horario de finalización es ocho y media estamos por lo menos yo muy entusiasmados y nos podemos quedar un largo rato más hay algunos que preguntan y también digo están autorizados a retirarse no sé si deben hacerlo pero bueno digo para que le demos un no sé cuánto te falta pero yo creo que a las nueve en punto terminamos son 20.43 si se animan y no se acuerdan de la cerveza heine que nos dé la hamburguesa en 17 minutos creo que terminamos dale el que se tenga que retirar le vamos a pasar el powerpoint y la grabación después pero bueno adelante somos un grupo que nos vamos a quedar bien 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 aguante azurín vieron las bolsas de residuos que dice aguante azurín como yo me llamo Jorge Alberto alguien me dice que vos sos el dueño de la bolsa ojalá fuera el dueño pero me gusta que dice aguante azurín bueno que son los precios sugeridos toda publicidad de precios de bienes donde se indique precios sugeridos o frase similar tiene que indicar esto rige en la ciudad y en alguna o mic en alguno en municipio de la provincia también la identificación de lugares específicos por ejemplo yo te pongo precios sugeridos de una gaseosa como pasó ahora con una energizante muy conocida nueva dice precios sugeridos 150 tenés que poner o el logo de los hipermercados donde tenés un convenio para que lo vendan ese precio y una línea telefónica gratuita o una web donde vos puedas llamar y decir vivo en la plata decime un lugar a donde lo tenga 150 por ejemplo acá tienen un caso que fue sancionado por nosotros en ciudad pagó la multa Quilmes en este momento esta publicidad era hecha por Quilmes uno pensaría por ahí Pepsi pero era por Quilmes decía precio sugerido 30 era cuando empezó a salir esas bebidas limoneto con poco gas hoy hay muchas pero esta era una de las primeras y decía retornable y económica pesos 30 hicimos 10 inspecciones alrededor de ese anuncio publicitario y te la vendían a 38 ok entonces lo sancionamos por publicidad engañosa abonó la multa bastante alta y actualmente no puedo difundirlo pero estamos a punto de notificar otra similar por una bebida que vamos a ver ahora acá tienen un caso bien arriba la que está mal 3,99 vieja de la época de Guillermo Moreno más o menos 3,99 querubín y abajo la ven bien hecha querubín precio sugerido 3,99 van a ver adquiera la en y está el logo de Carrefour de Coto de Día y en negrita que tal vez no la distingan en letra negrita en el medio están el teléfono y la web para saber a dónde la pueden adquirir esta es la actuación que le dije que tenemos en estado de disposición ahora hasta hace poco era por 100 pesos y no decía sujeto a decisión de comerciante y constatamos que estaba a un valor más alto en cercanías del anuncio hoy está a 150 el precio sugerido si ven la publicidad en la tele y este es un caso más polémico de las figuritas en donde esta empresa no estoy criticando la empresa simplemente estoy diciendo objetivo en las redes puso después véanlo acérquenselo y van a ver lo que dice precio sugerido 150 el paquete y el álbum no me acuerdo si era 700 un valor así los paquetes a 150 seguramente recordarán o recuerdan porque hoy no están a 150 estaban a 200 300 si esta normativa nuestra se está por modificar en la ciudad para abarcar redes sociales y vamos a poder en un caso así obligar a que la empresa como esta tenga que decir a dónde adquirirlo a 150 ¿entienden? porque hoy por hoy la normativa en la ciudad alcanza solamente a publicidades de vía pública hipografía obligatoria acá tienen del lado izquierdo un anuncio que tiene letra muy chica los legales de telefonía y del lado derecho los legales después de una multa nuestra agrandados van a notar la diferencia que tienen más de 2 milímetros en la publicidad de la derecha después de la multa y menos de 2 milímetros de la letra chica en la publicidad de la izquierda esta empresa por suerte digo no está más en la Argentina siempre hacía publicidades discriminatorias con el tema del cuerpo que vos entrabas con un determinado peso y te ibas con otro con unos gel que te ponían más allá de si era verdad o no siempre discriminaban a la gente con exceso de peso siempre hubo una muy grave que salió emitida por América TV de ese momento en donde hacían una alusión de una mujer que se veía en peso con Greenpeace y las ballenas algo denostable injurioso descalificante que por suerte América lo dejó de emitir enseguida sin una sanción les estoy hablando hace muchísimos años pero en esta en esta publicidad prometían baja 8 kilos en 7 días y en letra chica resulta que los 7 días eran 7 sesiones quincenales por lo tanto lo que te estaban diciendo era baja 8 kilos en 4 meses más o menos que no es lo mismo que decir en 7 días ok un engaño total fue sancionado por Nación de Defensa Consumida de Nación cuando les hablé hace un rato que es engañoso cualquier cosa que pueda desvirtuar el anuncio acá tienen una publicidad de una empresa excelente Alfacor es riquísimo o bueno es riquísimo que el nombre de la empresa está horizontal y los legales es decir cuánto duraba esta promo por ley de la madre están verticales por lo tanto si uno está mirando el anuncio así para saber cuánto stock hay o cuánto dura la promo y dónde rige tiene que dar vuelta el diario en este caso era la revista de un diario de mucha simpulación fue sancionado y quedó firme la sanción esto pasó en Chile esas empresas que prometen ser la número uno recomendada en este caso por pediatras una marca de pañales hiper conocida y resulta ser que la cantidad de pediatras que la recomendaban era muy chica en relación a los pediatras registrados en el colegio de médicos de Santiago en Chile y fue sancionada por policía engañosa esta me tocó hacerla a mí en ciudad tuve la suerte y hoy la felicito a esta empresa es decir en ese momento cometió el error de decir la marca número uno recomendada por odontólogos y resulta que los odontólogos eran 470 contra 40.000 que estaban registrados en la ciudad quedó firme la sanción retiraron esa leyenda pero hoy esta empresa es una de las dos o tres más deconstruidas en anuncios publicitarios incluyen la discapacidad incluyen la diversidad de cuerpos así que hoy hay que felicitarla en este momento allá por el 2007 2006 había cometido un engaño fue sancionada y quedó firme los influencers en publicidades hoy no podemos hablar pero es un tema cantantes famosas que arman un menú en una casa de comidas rápidas y resulta que esta cantante famosa es celíaca entonces en las redes la mataron los seguidores porque promocionaba una hamburguesa con unas papas fritas y ella es celíaca y lo ha dicho y tiene dos millones de seguidores actrices o celebrities o como quieran llamarlo esposas de famosos que promocionan productos que son engañosos como mínimo que Nación actuó mucho en ese tema y de hecho la sancionó a varias de estas personas famosas con una multa de 100 mil pesos tengo entendido que no están firmes todavía pero Nación en la anterior gestión aplicó quiero decir la anterior gestión en menos de un año cambió dos veces el director aplicó sanciones contra los influencers que promocionaban y no aclaraban que estaban pagas esas publicidades por lo tanto estaban teñidas de una cierta subjetividad igual lo de los influencers les recuerdo que aquellos que tengan más de 50 se van a acordar de Torri Juan Carlos Torri y la señora que está al lado Gave que eran actores y actrices de primera que ya decían a mí me gusta más sidra real ella era la influencia desde allá por el año 50 esto es algo que se los muestro en la ciudad tenemos una ley en provincia ya se ha replicado también lo digo porque me tocó colaborar con dos legisladores para hacerla que te obliga que te permite que los cambios y evoluciones de bienes no perecederos los hagas en 30 días y que si hay una diferencia la puedas usar en 90 días tiene que haber un cartel no de este color puede ser blanco y negro les muestro que nosotros entregamos gratuitamente en los comercios que vos sepas este derecho que tenés perdón alguien tiene micrófono abierto y diferencia de precio y medios de pago esto es importante para los que no son abogados la ley nacional de tarjetas de crédito que es muy vetusta muy vieja la 25.065 prohíbe en el artículo 37 diferenciar entre efectivo tarjeta en la ciudad avanzamos con esto y prohibimos diferenciar cuando te recargan el precio cuando te ponen el cartel hoy tuve un reclamo que está yendo un inspector por caballito que es un lugar muy importante acá en la ciudad de una carnicería que es la tercera vez que la denuncian que tiene un cartel que dice pagás con tarjeta de crédito 20% de recargo o sea encima es medio medio bobo ¿no? el carnicero porque encima se escracha solo porque ponen el cartel que va el inspector y lo ve algunos no te ponen el cartel y cuando vas a pagar te recargan no se puede diferenciar salvo que hagas una diferencia a favor del consumidor descuento hoy 10% por pago en efectivo eso en la ciudad está permitido discriminación publicitaria muy rápido ya les adelanté el artículo 1101 inciso C hasta hace muy poco todas las publicidades de lo que es limpieza de ropa o de cocina de todo lo que tiene que ver con la limpieza era de atribuible o entregado a la mujer ¿no? la mujer feliz con el producto de limpieza hoy apareció uno en estos días de una una marca que tiene que ver con ese hombre de máscara negra que todos veíamos que siguen dando creo que por por un canal conocido ¿eh? que que estaba de negro bueno esa marca de jabón está haciendo una publicidad en estos días con una mujer pero la estamos analizando me parece que no es discriminatoria porque habla de terminar con el show y que realmente lo que importa es el contenido del jabón pero bueno antes era siempre mujeres hoy por suerte todavía queda la de Mr. Músculo bueno justo un hombre musculoso que salva a la mujer pero hoy por hoy tenemos a esas mismas empresas mostrando la tarea compartida ¿eh? no te ayudo sino compartida el hombre y la mujer con una musiquita bailando y limpiando los dos hubo un caso muy grave de Brahma que es una cerveza que puede ser riquísima creo que es la empresa que más seguidores tiene en redes y que hicieron un bautismo birrero en una publicidad la van a ver en el video youtube en donde una chica la meten adentro del mar la hunden y la bautizan como diciéndole dejá de tomar tragos de mujer ¿eh? y toma cerveza que es de hombres fue repudiada en redes y la empresa pidió disculpas y la competencia como si fuese River Boca que se yo estudiante gimnasia para estar más atono con la plata ¿qué le hizo de la competencia? le mandó un anuncio que tenía viejo en el video lo van a ver es más lindo que se lo cuente yo verlo en donde van a ver que se refuta y con una música hermosa lo que Brahma intentó decir se lo refuta Heineken este es un caso muy polémico me tocó iniciarlo y está para dictar sentencia en ciudad si sale tal vez sea la primera sentencia en Latinoamérica si sale a favor siempre lo digo puede salir en contra si sale a favor va a ser el primer caso en Latinoamérica de una multa confirmada por la justicia con orden de rectificación publicitaria ¿por qué dirán? porque nosotros consideramos que este anuncio a color página derecha de un diario de gran circulación una semana antes del Día de la Madre aseveraba olvídense de la persona que está nos seguimos al texto que van a ver destacado el mejor regalo para más nos agarramos de esa palabra los que conocen esta empresa puede ser excelente es como un trapo de piso moderno que debe ser brillante y todo acá nos metimos con el adjetivo que usaron como que el mejor regalo para más era este pueden estar de acuerdo pueden no estar de acuerdo lo cierto es que tuvo una sanción nuestra sé que provincia lo inició pero lo inició después que imputamos nosotros y creo que la empresa planteó algo que se llama non vis in idem por lo cual quedó el de ciudad por una cuestión de días de haberle exigencia unos días antes y hoy tiene una sentencia una multa millonaria pero lo más importante que va a tener que publicar el pedido de disculpas en ese diario de gran circulación un domingo a color si sale favorable les reitero está a sentencia la pueden ver en eje y uscaba ponen industria siberia les va a salir el expediente y lo van a ver que está para resolver si sale bien va a ser el primer caso en latinoamérica si sale mal este va a ser un error que tendremos que asumir ¿no? esto pasó en España hace poco la publicidad que iba a salir era de la izquierda una empresa como si fuese Grimoldi acá promocionaba unos mocacines con la vuelta al cole post pandemia pero lo que salió fue lo de la derecha no sé qué les parece a ustedes pero los padres en España mataron en redes a la empresa diciéndole que la saque porque parecía un chico colgándose ven que si la ven reducida teniendo un poquitito de imaginación parece que un chico que estaba colgado que se ahorcó fue levantada por las críticas en redes fíjense que importante lo de Brahma esto las redes te obligan a cambiar más que una multa o una sanción y terminamos con un par de ejemplos lindos de cómo se puede hacer publicidad comparativa no estoy elogiando a la marca sino cómo esta publicidad que es nueva Coca-Cola nombra a Pepsi cosa que teóricamente no se puede criticándola la nombra bien van a ver que está las primeras letras de cada frase y miren esta que original en YouTube le publican gañosas y discriminatorias y ponen Jorge Surin les va a salir todo lo que hablé en 23 minutos con publicidades audiovisuales me pueden si quieren seguir en redes jorge.surin yo las redes las utilizo Instagram para difundir cosas de consumidor puntualmente pude haber difundido algún caso personal pero por un tema de que me hicieron notas muy lindas en la televisión pública y en Clarín por un tema que me tocó afrontar personal pero el 99% de todo lo que yo subo es sobre publicidad engañosa en Facebook Jorge Surin también y mi mail oficial que es para mí lo más importante de esta charla es dejarles mi mail oficial jasurin acuérdense que soy Jorge Alberto perdíame Jorge jasurin arroba buenos aires punto o punto ar yo soy un servidor público desde hace casi 30 años un funcionario público desde hace casi 14 7 años para acá a cargo de lealtad comercial en defensa consumidor de la ciudad por lo tanto cualquier consulta obviamente en forma gratuita se la voy a responder en el día si no si tardo más de un día después me hace una denuncia por artículo 8 de la ley 24 40 por publicidad engañosa me gusta mucho el tema hablo mucho se habrán dado cuenta y siempre recibo si me mandan un mail y me dicen Jorge atente mirá que tal publicidad cuenten conmigo para iniciar lo de oficio yo tengo ese honor de tener la posibilidad de iniciarlo y hacerlo porque estoy del lado del mostrador positivo los que no me conocen no tengo ninguna mancha soy un funcionario público no soy un político así que cuenten conmigo para cualquier inicio de actuación o cualquier duda que tengan de este tema o de temas de defensa consumidor que algo conozco más por las canas de estar hace 22 años ¿ok? cumplimos con el tiempo a ver si perfecto y mantuvimos estoicos 30 que se han podido quedar y que agradecemos mucho y Jorge realmente sos un un militante como muchos de nosotros pero vos en el tema de la publicidad yo te veo en Instagram siempre publicitando te decía cuando te te convocaba para para acompañarnos hoy que había tenido la posibilidad de escucharte siempre me me han gustado mucho las charlas porque además el tema es muy interesante fundamentalmente en actividades de la defensoría del pueblo de la ciudad yo trabajaba en la defensoría de la provincia pero participé en muchas actividades en jornadas para el 15 de marzo pero has estado con el tema puntualmente publicidad y que es un tema muy interesante y que a todos me parece que nos deja esto de mirar ¿no? y cuántos engaños podemos evitar en nuestros bolsillos si tenemos en cuenta muchas de las cosas que vos comentaste en una muy interesante forma de de incorporar conceptos jurídicos artículos y fundamentalmente lo de la diaria que es lo que a todos nos termina gustando más y más bueno en este curso que que impulsamos y que hacemos ya por cuarto año con esta idea de que quien participa tenemos algunos que están participando en su cuarto año pero que se lleven bueno esto de de algunas ideas para justamente promover ser promotores de con vecinos con amigos compañeros de trabajo de de los derechos de las y los consumidores y y el tema de la de la publicidad es realmente muy interesante así que te agradecemos todo lo que has dicho el tiempo que te tomaste en la preparación ya tengo le cuento a quienes están participando todavía ya tengo tu power me lo mandaste antes de la clase para que se los comparta después vamos a compartir la grabación de la clase y bueno y agradecerte también esta predisposición para que te hagamos consulta o o o alguna o alguna cuestión que que nos interese así que dicho todo esto por favor y lo que te pido segundo minuto para para Henry lo que te pido si no te decía que me pases después si querés las consultas si han habido consultas al mail oficial y te se las respondo después que me las mandan por mail porque ahora ya no nos quedó tiempo pero si hubo consultas por chat pasamelas al mail oficial que me las hagan al mail oficial y se las respondo mañana dale hay algunas preguntas y yo ahora me las voy a me las voy a anotar y después te las paso y te agradezco ya te digo por lo de hoy y por lo que viene así que gracias todos los comentarios que están ahora en el chat son hablando de no solo de lo bueno de la clase sino de esta predisposición que estás mostrando de esta pasión que se demuestra a lo largo de toda la clase por el tema y insisto esta predisposición a que cualquiera pueda consultarte y acercarte a alguna idea así que nuevamente muchísimas gracias ya te llegará sobre el final nuestro humilde diplomita del que has participado pero creo que lo más interesante es que a todos les gustó mucho y eso es lo bueno gracias gracias a todos y me mandan mail lo que quieran a sus órdenes que anden bien bueno muchísimas gracias al resto les digo nos vemos el martes que viene para el último módulo el cuarto módulo con Sebastián Baroseli y Carlos Tambuzzi vamos a ver comercio electrónico con Tambuzzi consumidores hipervulnerables con Sebastián Baroseli y bueno y ya y va a ser la última clase y y esperemos que la situación futbolística esté un poco mejor el martes que viene les mando un fuerte abrazo a todas y todos y gracias por quedarse hasta el final nos vemos